Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Este año en Ámsterdam, en Países Bajos, se acaban de lanzar las guías del 2023 para los síndromes coronarios agudos. En esta ocasión, la Sociedad Europea de Cardiología nos lanza una guía ya no específica para infarto, dependiendo si tiene o no elevación del ST. Esta vez lanza una guía que reúne las tres posibles causas de un síndrome coronario agudo, es decir, angina inestable, infarto con e infarto sin elevación del ST. Y son bastante interesantes, son bastante completas y las vamos a revisar aquí en el canal. Bienvenidos a esta charla. Esta charla no va dirigida a pacientes. Recuerden que estas charlas son material de formación para estudiantes internos residentes del Hospital Militar Central. De ninguna forma es una política de tratamiento, simplemente es material de formación. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al Colegio Americano de Cardiología por todo el apoyo que nos brindaron en el Jepard y en Latinoamérica y dedicarles a todos ustedes la victoria que hemos tenido. Y sin más ni más, arranquemos con la guía. La importancia de la enfermedad cardiovascular. Es cierto que cada año, solo cada año, en Europa aproximadamente 4 millones de personas fallecen por enfermedad cardiovascular y que en su mayoría son síndromes coronarios agudos. El 38-44% de las muertes cardiovasculares son secundarias a un síndrome coronario agudo y que puede ser en la mayoría de las veces la primera manifestación de enfermedad cardiovascular que tiene el paciente. Vean que en pacientes aquí en la gráfica de la derecha, después de los 35 años, en este tono de azul claro, comienza cada vez a hacerse mucho más prevalente la enfermedad cardiovascular y es cada vez más frecuente la principal causa de muerte en el adulto. Inclusive en población adulta es mucho más frecuente que el trauma y el cáncer junto. Por eso esta guía toma tanta importancia. Estamos revisando la patología con mayor mortalidad y obviamente es algo que podemos prevenir, que podemos tratar y que podemos modificar su pronóstico. La definición de síndrome coronario agudo no es la misma definición que de infarto del miocardio. A diferencia de la definición de infarto del miocardio, el síndrome coronario agudo es un espectro de condiciones que se caracteriza por cambios recientes en los síntomas, signos o cambios en el electrocardiograma. Puede o no tener cambios electrocardiogramas y puede o no tener alteración en las troponinas séricas del paciente. Pero en general es un conjunto de signos y síntomas que orientan a una patología coronaria que puede o no terminar en necrosis del miocardio. Distinto a la definición que nos ofrece la cuarta definición universal de infarto del miocardio que parte de unas troponinas positivas y que además de esas troponinas positivas generalmente tenemos que tener síntomas de isquemia miocárdica, además cambios electrocardiográficos o no, o podemos tener cambios como un DASCU de reciente aparición en el electrocardiograma o podemos tener imágenes de pérdida de viabilidad o necrosis a nivel miocárdico o un trombo intracoronario que nos explica esas troponinas elevadas. Entonces el síndrome coronario agudo son síntomas anginosos, síntomas sugestivos de isquemia miocárdica que pueden acompañarse o no de cambios electrocardiográficos de tener troponinas negativas que esto le vamos a llamar angina inestable. Angina inestable son aquellos dolores torácicos sugestivos de isquemia miocárdica que duren más de 20 minutos en reposo, que tengan un nuevo episodio de angina severa o que el paciente ya venga con angina en este sector más frecuente, no refieren esta vez que tan frecuente en las últimas 48 horas, que haya una angina de mayor duración a las que el paciente está acostumbrado si ya venía con angina, que el umbrar para desarrollar angina sea mucho menor, es decir, que si el paciente antes caminaba tres cuadras o tres manzanas para los que están en este video no son de Colombia, más de tres cuadras o tres manzanas y ahora hace angina con ir al baño, ya eso lo consideran como angina estable es decir, una angina en creciendo o acelerada y angina posterior a un infarto en miocardio, todo eso lo consideran angina inestable versus los pacientes con infarto en miocardio quienes tienen troponina positiva y esto los podemos clasificar como infarto en miocardio con elevación del ST e infarto en miocardio sin elevación del ST aunque nosotros decimos realmente parecen tres patologías distintas esto es realmente un espectro y lo podemos entender como el paciente desde su angina en el escenario de síndrome coronario crónico a su angina acelerada, su angina inestable, incremento en los síntomas de dolor los síntomas de isquemia hasta que presenta un infarto y este puede hacer choque cardiogénico, falla cardíaca o inclusivo para el cardiorespiratorio si se dan cuenta, es un espectro, no quiere decir que el paciente que tenga infarto sin elevación del ST lo vamos a dejar descuidado, sino que realmente va pasando todo el espectro desde un electrocardiograma normal cambios inespecíficos en el electrocardiograma su desnivel del ST y arritmias potencialmente fatales entonces los primeros tres escenarios nos pueden dar un infarto perdón, una angina inestable o un síndrome coronario crónico y llegar hasta el infarto sin elevación del ST y posteriormente infarto con elevación del ST o arritmias muchas veces también podemos pasar de infarto sin elevación del ST a arritmias también potencialmente fatales pero en general pasamos de pacientes de un espectro de pacientes con troponinas negativas cada vez menos frecuentes con las troponinas altamente sensibles a una elevación significativa y ya aprenderemos que es una elevación significativa para las guías SCARDIO del 2023 entonces se trata de un espectro de una enfermedad angina inestable, infarto sin elevación del ST, infarto con elevación del ST y obviamente paro cardiorespiratorio a diferencia de lo que otras guías y otras sociedades nos mencionan los europeos consideran que no hay tantas diferencias entre mujeres y hombres a la hora de abordar un síndrome coronario agudo y el dolor torácico en urgencias vean que tenemos mucha similitud en donde el 80% de los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo el 80% tienen dolor torácico anginoso un dolor que ellos consideran opresivo, retrosternal que se pasa a miembros superiores, a cuello que dura más de 20 minutos así se presentan el 80% de los síndromes coronarios agudos sean mujeres o sean hombres y que ese 20% que de pronto tienen síntomas inespecíficos o síntomas que ellos ya definen como probablemente anginosos pueden ser los equivalentes de angina que son diaforesis, dolor epigástrico en digestión o dolor únicamente en un brazo esos son el resto del 20% y reconocen que las mujeres tienen presentaciones que pueden variar la de los hombres pero que esto no es la regla la regla es que generalmente se presentan con un cuadro clínico muy florido las mujeres pueden hacer síntomas más bien de mareo puede ser un síndrome coronario agudo pueden hacer náuseas y vómitos sin ningún otro síntoma un síndrome coronario agudo únicamente un dolor en cuello súbito un síndrome coronario agudo o disnea únicamente como síndrome coronario agudo es cierto que ellas tienen algunas presentaciones que suelen ser atípicas no les vamos a decir de qué en adelante atípicas sino un cuadro que es probablemente anginoso que no es lo usual pero que sí te toca prestarle mucha atención y esta es la razón por la cual probablemente se retornan más infartos del miocardio en sexo femenino que en sexo masculino los síntomas digamos que no son tan floridos no prestamos atención en servicios de urgencias y eventualmente podemos devolver a alguien que no hay que devolver nos ofrecen unas tips de la presentación del síndrome coronario agudo lo primero es que hay todavía algunos centros en donde algunos utilizan la respuesta nitroglicerina si mejora o no para definir si se trata de un síndrome coronario agudo o peor los antiácidos pero no se debe utilizar la nitroglicerina en la respuesta del dolor a la nitroglicerina como un criterio para plantearnos el diagnóstico del síndrome coronario agudo en realidad la presentación entre hombres y mujeres como ya lo mencionamos no tiene tantas diferencias como a veces tendemos a pensar que el paciente tenga anemia infección, sepsis activa fiebre, crisis hipertensiva o estrés de cualquier tipo no necesariamente implica un infarto o una angina o injuria perdón, miocárdica no isquémica también estos pacientes por el estrés que tienen por las fuerzas de diseñamiento por la taquicardia pueden tener accidente de placa o infartos del miocardio tipo 2 entonces no necesariamente un paciente con una infección o sepsis activa va a tener injuria miocárdica cada vez que le atropone nos toca interrogarlo muy bien como veremos más adelante seguramente apoyarnos del ecocardiograma y por qué no del cateterismo coronario el dolor precordial no deberíamos clasificarlo como típico atípico o no anginoso porque esto es una clasificación más de consulta externa y porque en urgencias nosotros utilizamos probabilidades de síndrome coronario agudo ellos ya nos plantean hablar de dolor cardíaco probablemente cardíaco y no cardíaco aunque no lo especifican en una tabla o no nos dicen realmente cuáles serían los criterios el dolor cardíaco es el dolor típico de un síndrome coronario agudo un dolor torácico presivo se pasa a miembros superiores cuello, espalda más de 20 minutos de duración puede no asociarse a disnea el posiblemente cardíaco son síntomas que nos sugieren mucho un síndrome coronario agudo pero que no completan todo el espectro que aún nos quedan ahí entra la gran mayoría de pacientes que llegan al servicio de urgencias y el dolor no cardíaco cuando tenemos otra explicación para el síndrome coronario agudo es decir que por ejemplo reproduzcamos el dolor a la palpación esto reduce mucho la probabilidad de un síndrome coronario agudo tiene un LR muy bajo y podríamos considerar que el dolor es no cardíaco o el dolor pleurítico un tromboembrismo pulmonar entonces ahí ya decimos que el dolor es no cardíaco se debe utilizar los términos como típico o atípico que aún no ve que todavía los utilizan en urgencias el examen físico es muy importante aunque se debe hacer rápidamente debe ir enfocado a complicaciones del síndrome coronario agudo soplos de insuficiencia mitral soplos de estenosis aórtica diagnósticos diferenciales soplos de insuficiencia aórtica está en rojo porque esto puede ser el hallazgo al examen físico único de una insuficiencia aguda o peor una disección aórtica frotes pericárdicos diferencias significativas en la presión arterial entre miembros superiores pálidas tremor o diaporesis en general el examen físico nos ayuda mucho para detectar la estabilidad del paciente y para establecer diagnósticos diferenciales a la hora de hacer un abordaje diagnóstico de nuestros pacientes siempre se debe tener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y habitualmente nosotros estamos acostumbrados y estamos entrenados a buscar en ese electrocardiograma en los primeros 10 minutos hallazgos que nos hagan tomar una estrategia terapéutica rápida como una elevación del ST la elevación del ST que nos lo vuelven a definir con la definición universal una elevación en B2 y B3 mayor a 2.5 milímetros en pacientes menores de 40 años o mayor a 2 milímetros en pacientes mayores de 40 años o mayor a 0.1 milivoltos o un milímetro en el resto de derivaciones que sean dos derivaciones anatómicamente contigo así que preferiblemente tenga cambios recíprocos es un hallazgo que es potencialmente fatal que nos debe obligar a hacer una reperfusión una estrategia de reperfusión inmediata pero también los pacientes se nos pueden presentar con una infradesnivel del ST hay que tener cuidado con el infradesnivel del ST porque puede ser una imagen en espejo en especial si es un infradesnivel del ST en B1 y B2 o B3 o si este infradesnivel se presenta en más en seis o más derivaciones y se asocia a una elevación del ST en AVR cuando la infradesnivel del ST es en B1, B2 y B3 esto ya lo hemos mencionado en el canal habitualmente tenemos que pensar que puede ser un infarto posterior o la circunfleja por ejemplo y deberíamos tomar B3-R B4-R B7 y B9 pero si el paciente eventualmente tiene un infradesnivel de seis o más derivaciones y elevación del ST en AVR debemos pensar una isquemia del tronco principal de las arterias coronarias también hay que pensar de pronto en elevación del ST generalmente en B7 y B9 cuando lo estemos sospechando un infarto posterior compromiso de la circunfleja o un infarto derecho que es mucho más raro y eventualmente también pensar en los fenómenos mucho más raros como lo que hablamos enfermedad coronaria multivasa en el nivel de seis o más derivaciones o un bloqueo de rama izquierda que tenga síntomas sugestivos de isquemia o que tenga criterios de esgargoposa para isquemia aquí hay que hacer una pequeña pausa y es que si ustedes tienen un bloqueo de rama izquierda con un dolor torácico no necesariamente es un síndrome coronario agudo pero si ustedes tienen dolor cardíaco anginoso muy sugestivo y tienen un bloqueo de rama izquierda y este es de nuevo o peor no tienen electrocardiograma previo asuman que eso es un síndrome coronario agudo que requiere repercusión inmediata hasta que se demuestre lo contrario así no tenga hallazgos de esgargoposa y esto lo mencionó la guía no hay que esperar los signos de esgargoposa para considerar el síndrome coronario agudo si el paciente tiene una clínica muy sugestiva y un bloqueo completo de rama izquierda páselo probablemente a cateterismo también está el bloqueo de rama derecha recuerden que un infarto y una oclusión completa de la descendente anterior nos puede dar un bloqueo de rama derecha y o un bloqueo auriculoventricular de grado 1 o mayor entonces siempre que encontramos un bloqueo de rama derecha en el escenario un síndrome coronario agudo el 40 hasta un 40% de ellos es una oclusión de la descendente anterior y se debe considerar como un infarto con elevación del ST todos estos son escenarios potencialmente fatales y son equivalentes a un paciente con infarto con elevación del ST y está el otro grupo están los pacientes que no tienen un superdesnivel del ST pero tienen cambios isquémicos que habitualmente son los infartos del miocardio sin elevación del ST o angina inestables y son aquellos pacientes que por ejemplo tienen un infradesnivel del ST o una inversión de la onda T simétrica habitualmente pues tienen infartos pero no tienen tan mal pronóstico como los pacientes o mal pronóstico en el primer año como los pacientes con su superdesnivel del ST están los hallazgos sugestivos de enfermedad coronaria multivás o infradesnivel del ST que sea mayor de 0.05 milivoltios en B2 y B3 y que habitualmente tiene un infradesnivel del ST de más de un milímetro en el resto de derivaciones generalmente son pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso y infartos de miocardio sin elevación del ST luego están los pacientes que nos llegan con superdesnivel del ST y que mejoran sus síntomas en los primeros 10-20 minutos si les repetimos el electrocardiograma es decir que hagan cambios dinámicos se mejora el ST esos pacientes aunque ingresaron con un superdesnivel del ST y les repetimos si mejoró la elevación del ST aún así tiene mayor riesgo que la población general y muchas veces son vasospasmos cardiopatía por estrés o angina inestable y también está el fenómeno de Winter y el fenómeno de Wellens que son hallazgos que pueden y deben hacernos pensar una oclusión completa de las coronarias y eventualmente pasar a ese paciente al cateterismo independientemente del astroponismo aunque la guía lo toca y digamos que esto es bastante importante lo menciona hay que profundizar solo esta diapositiva para mencionar que no toda oclusión completa una coronaria se nos va a presentar con una elevación del ST eso siempre digamos la elevación del ST siempre nos debe alarmar pero recuerden el axioma de que no toda oclusión completa y que requiera un cateterismo inmediato se nos va a presentar muchas veces con una elevación del ST algunas veces se nos puede presentar con algunos hallazgos electrocardiográficos que no parecen tan malignos digámoslo así pero que nos toca que nos active las alarmas como por ejemplo esas derivaciones electrocardiográficas que tienen un voltaje muy bajo de QRS y tiene una onda desproporcionadamente alta probablemente puede ser una lesión subepicárdica un infarto subepicárdica una oclusión completa a la coronaria los infradesniveles de alto riesgo como los infradesniveles del ST en B1 a B3 o de más de 6 derivaciones y que tienen además elevación del ST en ABR obviamente el electrocardiograma los hallazgos de Wellens recuerden el Wellens tipo A es cuando hay una onda T bifásica positiva positiva y negativa en B1 a B3 eso puede ser una oclusión completa de la descendente anterior y se puede presentar controporciona negativa al servicio de urgencias o discretamente positiva esos pacientes no pueden ir para la casa tampoco los que tienen infradesnive inversión de la onda T en las precordiales y esta es profunda y simétrica en especial en B1 a B3 pero generalmente en todas las precordiales este es el patrón tipo B del síndrome de Wellens nuevamente si la atroporciona si sea negativa o discretamente positiva no se puede ir para la casa deben ser revascularizados o llevados al menos a una intervención coronaria percutánea aquí está la onda T que es desproporcionadamente alta para el complejo QRS hay que pensar en estos pacientes en isquemia también los criterios desgarbosa siempre que encontremos un bloqueo de rama izquierda hay tres criterios que nos hacen orientar a un infarto del miocardio en curso el primero es que tenga una elevación del ST concordante es decir que si nuestro QRS es positivo y la elevación del ST va hacia donde apunta el QRS eso es una elevación del ST concordante y es el hallazgo que más rentabilidad diagnóstica tiene para una cruzón completa de una de las coronarias deben ir de inmediatamente a un cateterismo también puede haber un infradesnivel concordante con el QRS es decir en este caso vean como el QRS es negativo y también el ST apunta hacia donde va el QRS si esa inversión es mayor de 0.1 milivoltios tenemos que pensar que puede haber una cruzón completa de las coronarias solo aporta tres puntos de los seis que tenemos que completar de los ocho que tenemos que completar pero eventualmente también debe hacernos plantear una cruzón completa eficárdica y finalmente antes nos hablaban de que si la elevación del ST era discordante es decir apuntada hacia el otro lado donde nos apunta el QRS era mayor de 8 milímetros será característica pero no esto también se ve en población con bloqueos de rama izquierda sin isquemia aguda y se han modificado los criterios de desgarbosa y ahora nos hablan de que si la elevación del ST es mayor del 25% de la amplitud negativa del QRS es decir aquí por ejemplo el QRS nos mide hacia abajo o negativo 10 milímetros y la elevación del ST vean como nos mide 5 milímetros es un 50% mayor al 25% es el siguiente criterio que nos tiene que hacer pensar en isquemia aguda en ese bloqueo de rama izquierda estos hallazgos aunque en general cuando uno completa los tres probablemente el 100% de esos pacientes que tienen los tres criterios van a tener una oclusión completa a la coronaria solo con uno ya tiene que hacernos pensar en isquemia y buscar una intervención coronaria percutando inmediato luego está otros hallazgos que son bastante preocupantes como la aleta de tiburón ese supra desnivel del ST que se que se pierde o que perdemos la referencia con el punto J que es una elevación del ST que no es un bloqueo de rama derecha ni terminal en una onda T negativa sino que es esta aleta de tiburón generalmente es una oclusión completa de la coronaria de una puede ser una oclusión completa de una arteria coronaria y finalmente en los pacientes con hipertrofia al ventrículo izquierdo que pueden tener una elevación del ST además que cumplen los criterios significativos para una elevación del ST común y corriente en B2 y B3 también que veamos un QRS que apunte hacia abajo como suele pasar en las hipertrofia ventrículo izquierdo y la elevación del ST sea mayor al 25% de ese QRS debemos más bien pensar que eso es isquémico en un escenario apropiado de modo que si a usted le llega a un paciente con dolor torácico de características cardíacas y usted le toma el electrocardiograma y encuentra un supra desnivel del ST en B2 y B3 y este supra desnivel del ST supera el 25% de la amplitud del QRS es mejor considerarlo isquémico hasta que se demuestre lo contrario si se dan cuenta la oclusión completa de las arterias coronarias no solo se presentan con un supra desnivel del ST esto siempre va a ser lo más frecuente el supra desnivel del ST pero hay otros hallazgos que nos deben alertar de oclusión completa y que requieren una intervención coronaria percutánea de ahí a que ustedes ven en los distintos foros de cardiología que hoy en día hay algunos que hablan de que no deberíamos hablar de infarto con y sin elevación del ST sino que deberíamos hablar de infartos oclusivos infartos del miocarde oclusivos porque todos estos pacientes si uno solo cree que se va a llevar a la intervención coronaria percutánea o va a trombolizar los supra desnivel del ST se van a pasar muchos pacientes entonces algunos proponen que las clasificaciones ahora deberían ser infartos oclusivos y no oclusivos por eso eso hasta ahora una teoría tampoco vamos a poner eso en nuestra historia clínica los estudios están basados en supra o intra desnivel del ST ¿cuál sería la ruta del paciente con un síndrome coronario la ruta de estos pacientes va a ser el paciente se va a presentar con síntomas probablemente o cardíacos y le vamos a hacer en los primeros 10 minutos un electrocardiograma el cual debemos interpretar en los primeros 10 minutos del primer contacto médico esto va a ser después de que el paciente ingrese a urgencias y tenga contacto en triage tiene que tener en los primeros 10 minutos un electrocardiograma el cual debe estar interpretado aquí nos dicen que vamos a buscar un infarto con elevación del ST pero ya saben vamos a buscar cualquier hallazgo que sea una bandera roja y requiera una intervención coronaria percutánea y si no lo encontramos probablemente se trate de un angina inestable de infarto sin elevación del ST vamos a hacer troponina de una vez en el momento cero y de una vez ordenamos la de la hora no importa como salga la del momento cero se pide de una de las dos troponinas y dependiendo si el paciente tiene un supra desnivel del ST o una bandera roja en el electrocardiograma lo vamos a enviar de una vez a la intervención coronaria percutánea y nos vamos a apoyar en un ecocardiograma o en un POCUS en el servicio de urgencias aquí ya están hablando de POCUS entonces podemos realizar un POCUS y allí intentar determinar técnicas diferenciales en pacientes choqueados complicaciones mecánicas o hallazgos que no soporten un evento coronario lo cierto es que realizarlo en POCUS un ecocardiograma no debe porque retrasar la realización de una intervención coronaria percutánea primaria es decir si el paciente llega con un supra desnivel del ST y no tiene hallazgos que nos hubiera una complicación mecánica o una complicación del infarto del miocardio tenemos que pasarlo inmediatamente a intervención coronaria percutánea lógicamente siempre nos da tiempo la verdad es que siempre nos da tiempo mientras avisan a hemodinamia mientras comentan al paciente mientras listan al paciente uno en 5 o 10 minutos le puede hacer el POCUS al paciente o menos probablemente dependiendo de la ventana y ahí poder asegurarnos de que no tienen una complicación mecánica los que tienen entrenamiento en POCUS lo tenemos y finalmente establecer cuál es el diagnóstico del paciente tiene un infarto con la lesión del ST este paciente no requiere esperar troponinas si usted tiene la clínica de dolor cardíaco o posiblemente cardíaco y en superdesnivel del ST isquémico ese paciente va de una desintervención coronaria percutánea igual se le van a tomar las troponinas pero va de intervención coronaria percutánea un infarto sin elevación del ST angina inestable o finalmente no, no es un infarto ni es angina probablemente tiene un diagnóstico diferencial nos va a dar la guía y les va a repetir constantemente esa ruta así que vamos acostumbrándonos a que nos van a repetir varias veces lo mismo entonces nuevamente un paciente llega con dolor torácico o síntomas sugestivos de un síndrome coronario agudo síntoma cardinal dolor torácico pero no necesariamente le vamos a hacer nuestro electrocardiograma le vamos a hacer un examen físico completo una historia clínica mirar que tan estable está signos vitales y tomar las troponinas nuevamente se toman minuto cero y a los 60 minutos establecemos que tipo de síndrome coronario agudo es si es un infarto con elevación del ST tenemos que mirar si lo podemos llevar a una intervención coronaria percutánea o si le hacemos trombolisis o si simplemente y le damos la terapia antisquémica si el paciente tiene un infarto sin elevación del ST le podemos iniciar la terapia antisquémica en las siguientes 24 horas hacer una intervención coronaria percutánea o si el paciente tiene un infarto sin elevación del ST pero con signos de alarma signos de presentación de muy alto riesgo que están aquí a la derecha que este tenga un choque cardiogénico que tenga una estabilidad hemodinámica que el dolor torácico sea persistente a este paciente toca estarle repetiendo electrocardiogramas cada 5 o 10 minutos porque ellos pueden pasar fácilmente a un superdesnivel del ST que ingrese con falla cardíaca aguda y descompensada y que esto se atribuya al síndrome coronario agudo que tenga complicaciones mecánicas que tenga arritmias potencialmente fatales o que tenga cambios sugestivos de isquemia persistentes en el electrocardiograma cambios dinámicos recurrentes en este paciente ese paciente se ha considerado un infarto del miocardio sin elevación del ST pero de muy alto riesgo debe hacerse un cateterismo lo más rápido posible este paciente tiene alto riesgo de muerte en la sala de urgencias esos son los 6 criterios que tiene para alto riesgo y esos pacientes no nos da tiempo para explorar las 24 horas usuales de un infarto sin elevación del ST importante recordar esos criterios e importante recordar que la guía a diferencia de lo que nos mencionaban en el 2020 en el 2017 2016 no nos dicen que esperemos 2 horas el cateterismo sino que ya es lo más pronto posible un cateterismo en esos pacientes y luego le completamos el resto de investigación los pacientes pues que se estabilizan que no dan tiempo entonces lo llevamos a la intervención coronaria percutánea le hacemos un ecocardiograma si es necesario hemodinamia le va a hacer imágenes intravasculares ya veremos a qué paciente les vamos a hacer eso podemos plantearnos la posibilidad de imágenes no invasivas en los pacientes que de pronto estemos sospechando diagnósticos diferenciales o que de pronto no tengamos tan claro si tiene un síndrome coronario agudo mirar las troponinas de control mirar el monitoreo electrocardiográfico en la sala de cuidado crítico urgencias o reuniones de cuidado crítico o reanimación como le quieran decir y finalmente revascularizarlo de alguna forma y plantearnos ya en pisos el tratamiento a largo plazo la rehabilitación cardíaca y las medidas no farmacológicas que son tan importantes como los medicamentos esto ya lo mencionamos ¿por qué significaron los síndromes coronarios agudos en 2023? porque los expertos de la guía consideran que la diferencia entre un infarto sin elevación del SD un infarto con elevación del SD y una angina inestable solo varían las primeras 24 48 horas y que de ahí en adelante el resto de la vida los tratamientos son exactamente iguales y esto es cierto aunque no desde el punto de vista pronóstico pero estamos hablando del tratamiento los tratamientos son exactamente iguales en todos los pacientes y por eso ya podemos hablar de una sola guía y entender el síndrome coronario agudo como un espectro que puede ir aumentando si no hacemos nada y nos habla entonces de la mnemotecnia del síndrome coronario agudo de pronto para personal mucho más lego lo primero que nos debemos preguntar es el ACS tenemos que asegurar que eso lo hayamos valorado en todo paciente que tenga sospecha de un síndrome coronario agudo tenemos que asegurarnos si tiene normalidades a de anormalidades en el electrocardiograma cierto que tenga un superdesnivel de este presentación de alto riesgo infradesnivel arritmias la C de contexto clínico y no solo nos hablan del paciente de pronto de más de 80 90 años que probablemente porque es frágil o bueno los pacientes frágiles no necesariamente pero los pacientes que son frágiles que tienen de pronto preferencias y valores que no prefieren procedimientos invasivos sino también en donde estamos el contexto es donde estamos estamos en un hospital rural estamos en un hospital con posibilidad de intervención coronaria percutada entonces mirar el contexto clínico donde nos encontramos en frente de que paciente estamos y la S de estabilidad clínica el paciente nos da tiempo para estudiarlo para abordar y hacerle todo a la historia clínica completa o el paciente llega inestable nos toca correr hacer una ecocardiograma urgente ya más rápidamente hemodinamiento entonces anormalidad electrocardiográfica contexto y estabilidad al paciente son los tres pilares que vamos a hacer en servicio de urgencias para abordar estos pacientes entonces en el paciente que llega con síntomas de síndrome coronario agudo y no encontramos un electrocardiograma sugestivo de elevación del ST o presentaciones de alto riesgo que nos obliguen a hacer una intervención coronaria percutana inmediata vamos a hacer el diagnóstico con troponinas ¿cierto? nos toca ahora basarnos en las troponinas para imaginar si esto es un infarto angina u otro diagnóstico diferencial entonces le pedimos troponina a las 0 y 1 o 2 horas ya no nos hablan tanto del algoritmo que utilizamos antes de 0 y 3 horas aunque ya desde el 2021 nos hablan del algoritmo de 0 y 1 y 2 horas digamos que la guía ya se plantea específicamente menciona que este debería ser el algoritmo que utilizamos siempre y cuando el laboratorio nos aporte los valores de referencia y que cuando tenemos un laboratorio que no aparece en la siguiente diapositiva que no tiene el algoritmo de el rule out de 1 o 2 horas pues ahí si tendríamos que utilizar el algoritmo de 3 horas entonces debemos utilizar troponinas ultrasensibles digamos que las troponinas que ustedes ven que toman la tirilla que se llama point of care esas troponinas que se hacen en una tirilla pequeñita que la puede hacer la jefe o la enfermera en el trash o el médico dependiendo del hospital esas no son troponinas ultrasensibles esas generalmente son de segunda tercera generación y no se pueden utilizar o comparar con la curva que le vamos a hacer con troponinas ultrasensibles se debe hacer el diagnóstico con troponinas ultrasensibles y solo utilizar la CK-CKMB o mioglobina u otros marcadores cuando no esté disponible que eso es muy raro y generalmente esos otros biomarcadores como CK-CKMB mioglobina no aportan nada distinto a lo que se aporta la troponina ultrasensible es importante clasificar los pacientes con un riesgo en el servicio de urgencias deberíamos pedir hacerles un puntaje de GRACE aunque tiene una recomendación dosada es decir casi siempre lo hacemos y si no se hace pues tampoco es tan grave pero en realidad esto lo tenemos que hacer siempre que pudamos porque como nos daremos cuenta esto va a definir más adelante que tan rápido le vamos a hacer el cateterismo a nuestro paciente el paciente puede tener una troponina muy alta o que haga un delta positivo y esos pacientes van a tener diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del ST de hacerles un tratamiento específico o pueden tener esos pacientes una troponina muy negativa o que no haga curva significativa en las siguientes una o dos horas ese paciente se descarta con una alta probabilidad diagnóstica un infarto con elevación o sin elevación del ST y puede buscarse diagnósticos diferenciales y a veces hay una zona gris vamos a explicarlo mucho mejor en esta diapositiva vean como es el algoritmo de cero y una o dos horas esto ya lo explicamos en la guía del 2020 pero vamos a aprovechar para volverlo a revisar para podernos afianzar y tenernos confianza la próxima vez que abordemos un paciente con síntomas sugestivos de síndrome coronario nos llega el paciente le hacemos troponina cero y una hora o dos horas y buscamos cuál es nuestro laboratorio qué troponina estamos haciendo en nuestro hospital usualmente en nuestro medio utilizamos la de agua no es la única pero o la de roche esas generalmente son como las las que uno más ve o por lo menos en los sitios en donde yo trabajo y generalmente usted mira cuál es el resultado de la hora cero la troponina inicial esa tiene que salir en menos de 60 minutos entonces nos puede dar un valor muy bajo cierto si nos sale un valor muy bajo y el paciente ya tiene más de 3 horas del último dolor torácico que hubo descartado el síndrome coronario agudo siempre a pesar de que sea muy bajo pues ya le pedimos la troponina de la hora pero ya con una probabilidad con una certeza mayor al 99% si ya lleva más de 3 horas de dolor y esto le salió y la troponina le salió muy baja dependiendo del laboratorio ese paciente se le puede descartar un síndrome coronario agudo si le da otro resultado como bajo tenemos que esperar la troponina dentro de 1 a 2 horas y ahí vamos a mirar el delta si el delta que está en la columna aquí de toda la derecha fue significativo por ejemplo miremos la de cómo vamos para no hacer conflictos de interés la clarity cingulex entonces nuestra troponina inicial no llegó menor a 1 entonces no está muy baja pero la troponina que tiene el paciente es menor a 2 1.5 está baja esperamos una troponina de la hora si esta troponina de la hora es mayor o igual a 6 tiene un diagnóstico de un infarto en miocardio sin elevación del ST si usted decidió hacer la troponina a las 2 horas y buscó el cingulex entonces digamos está por ser determinado bueno precisamente nos dio pero digamos que fue la de Siemens entonces nos dio una troponina baja y a las 2 horas mayor o igual a 20 pues usted dice bueno ya tiene el criterio la que notaste un algoritmo de 2 horas y está el otro escenario en donde el paciente pues digamos cojamos el ejemplo la de Siemens no le da muy bajo no lo podemos descartar la troponina le salió menor a 6 bueno le salió baja y miramos que pasa en la curva de la hora no un cambio menor a 3 cierto pero tampoco un cambio mayor a 12 es decir que en una zona gris esos pacientes quedan aquí en la mitad del algoritmo porque también hay zona gris vea que hay criterios para una curva plana los que si no cambia en Siemens si no cambia 3 o más puntos esa troponina decimos no una curva la curva fue plana y lo podemos descartar pero puede haber que haya una curva significativa mayor a 12 en Siemens pero también puede pasar que la troponina de la hora de un cambio entre 3 y 12 eso es una zona gris esa zona gris va a ser un paciente que tiene una probabilidad alta de un síndrome coronal agudo y podemos hacer dos cosas una pedirle la troponina siempre de control en 3 horas y hacer la curva de 20% de un delta del 20% y también tenemos que plantear la posibilidad de un angiotar coronal en el servicio de urgencias con triple contraste y luego están los pacientes que llegan con una troponina alta ciertos pacientes ya tienen diagnóstico un síndrome coronal agudo igual se le va a hacer la troponina a la hora o los pacientes que llegan con otra troponina que no sea alta pero que hacen un delta significativo a la hora esos pacientes tienen un síndrome coronal agudo un infarto en miocardio sin elevación del ST importante si su troponina es muy baja o no hace una curva en la primera o segunda hora de troponinas ese paciente le podemos descartar tranquilamente y menos del 1% va a ser un evento cardiovascular mayor en el siguiente mes si el paciente tiene una troponina alta en la presentación inicial en el servicio de urgencias o nos hace curva el 70% de ellos va a tener un infarto del miocardio y va a requerir un cateterismo que modifique que requiere una revascularización por ejemplo pero tranquilicen porque el resto el 25-30% restante generalmente son miocarditis tacotsubo u otras patologías que generalmente requieren un cateterismo entonces cuando hacen curva siempre le vamos a pedir cateterismo porque los diagnósticos que no son síndrome coronal agudo que dan este comportamiento de troponinas habitualmente también requieren un cateterismo para completar los criterios diagnósticos hay que recordar que estas troponinas ultrasensibles pueden aparecer elevadas en pacientes sin síndrome coronario agudo que son cuatro los factores de riesgo que pueden hacer una troponina alta en el escenario de un paciente que no tiene un infarto del miocardio son pacientes ancianos que pueden elevar hasta un 300% la troponina una tasa de filtración glomerular baja entre más bajo mucha mayor probabilidad de encontrar troponinas elevadas en un infarto pueden elevar hasta un 300% puede dar variación a lo largo del tiempo y esto puede variar hasta 300% dependiendo del momento donde tomamos la troponina y las variaciones entre ambos sexos pueden hacer variar entre mujer y hombre un 40% de los niveles de troponina pero es importante que la guía nos dice dado que no hay unas diferencias significativas entre hombres y mujeres para presentación de síndrome coronario agudo y digamos que ustedes se han dado cuenta que hay troponinas que tienen puntos de corte distintos para hombres y mujeres a lo largo del tiempo cuando evalúan desenlaces duros cardiovasculares al tomar distintos puntos de corte mujer y hombre no han encontrado ninguna diferencia en estos abordajes y en realidad ellos consideran que no hay necesidad de hacer puntos de corte para mujer y hombre en cada uno de los laboratorios que tenemos disponibles de troponinas ultra sensibles también es importante recordar que una elevación más de 5 veces el límite supernormal en un escenario apropiado dolor torácico cambios electrocardiográficos el 90% más pueden tener un infarto de miocardio y que elevaciones de más de 3 veces el límite supernormal de nuestra tropolina ultra sensible la probabilidad que estemos enfrente de un infarto de miocardio en un escenario apropiado es de un 50% el 60% de los casos ¿qué hay de las imágenes de síndrome coronario agudo? hace muchos años aparecieron muchos expertos que decían bueno el angiotak coronario nos ayuda mucho para poder determinar en urgencias un síndrome coronario agudo o no pero lo que sí sabemos hoy en día es que el ecocardiograma transtorazco es la imagen estándar de todo paciente con sospecha de un síndrome coronario agudo y que el angiotak coronario y esto incluye también el POCUS ¿cierto? en urgencias debemos hacer lo posible por hacerle un POCUS a los pacientes y en especial pacientes inestables que el ecocardiograma transtorazco en especial en pacientes inestables no debe interferir con los tiempos de reperfusión y que el angiotak coronario digamos que su mayor rentabilidad desde el punto de vista no solo de diagnóstico sino de costo efectividad es en aquellos pacientes que entraron en la zona gris lo importante es que la vamos a hacer curva de 3 horas que no pudimos sacar con el algoritmo de una hora que nos tocó ya la curva de 3 horas en esos pacientes probablemente un angiotak coronario se nos va a ayudar y que la resonancia magnética aunque es una imagen muy buena que es una imagen que nos va a ayudar bastante digamos que su mayor papel cobra relevancia cuando estamos enfrente de un minuto siempre hay que tenerlo en cuenta que cuando la curva es negativa o que cuando las troponinas son positivas pero no hacen curva o cuando salen muy bajas las troponinas hay que tener en cuenta otros diagnósticos diferenciales cierto neocarditis pericarditis esta generalmente le dan las troponinas muchísimo por encima de mil generalmente taquiarritmias síndromes falla cardíaca aguda crisis hipertensiva albulopatía estaco espasmos coronarios trauma cardíaco esos pacientes pueden elevar las troponinas no hacer curva o elevarlas significativamente y no necesariamente tener un infarto del neocardio y otros diagnósticos diferenciales aquí está la tabla no vale la pena mencionar uno por uno pero también tener en cuenta que hay otras causas no coronarianas que pueden elevar una troponina y que pues tenemos que estar pendientes de ello o pueden hacer curva negativa troponina negativa y buscar otras causas que no son cardíacas inclusive hasta gastrointestinal el tratamiento inicial en urgencias depende si estamos enfrente de un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST entonces comencemos con el paciente con infarto del miocardio con elevación del ST ese paciente va a tener demoras va a tener demoras que digamos que ocasionalmente se nos van a escapar de las manos los pacientes pueden demorarse en llamar a urgencias en llamar a una ambulancia o pueden vivir lejos del hospital y de pronto no saber conducir pero esas demoras no las podemos controlar y está más allá del alcance de la finalidad de este grupo de este canal vamos a avanzarnos directamente a urgencias en lo que nosotros vamos a hacer ¿cierto? y es cuando ya llega el paciente a urgencias independientemente de lo que haya pasado cuando llega el paciente a urgencias tenemos que ubicarnos donde estamos estamos en un centro que es capaz de hacer un cateterismo coronario o estamos en un centro de atención que no es capaz de hacer intervención coronaria percutánea no tiene laboratorio de hemodinamia o estamos en una ambulancia en el hospital entonces el paciente tiene estamos en un hospital grande con hemodinamia en esos pacientes tenemos que llevarlos inmediatamente la intervención coronaria percutánea estarlo trombolizando significa que si tenemos hemodinamia disponible pasó algo grave o pasó algo que hay que corregir llamar la atención al personal que haya que llamarle atención entonces la intervención coronaria percutánea tiene que aparecer en menos de 60 minutos en menos de 60 minutos ya tiene que estar pasando la guía a través del vaso culpable eso tiene que ser rápido porque si usted logra revascularizar a un paciente en los primeros 120 minutos del primer contacto médico en un hospital con capacidad de hemodinamia tiene mejor sobrevida que los pacientes que se trombolizan en los primeros 120 minutos que pasa cuando el paciente llega como la mayor de hospitales a un hospital que no tiene capacidad de hacer hemodinamia o cateterismo cardíaco tenemos que plantearnos si lo podemos remitir si lo podemos remitir rápidamente y el paciente en menos de 90 minutos lo podemos tener en un hospital donde le pueden hacer cateterismo y ya está pasada la guía sobre el vaso culpable remitamos y esto generalmente habla de servicios juiciosos que ya tienen convenios preestablecidos con hospitales grandes con hemodinamia algo que es difícil en nuestro medio usualmente pero deberíamos trabajar hacia allá si definitivamente pasa como en la mayoría de nuestros hospitales el hospital no tiene convenio con otro hospital para remitirlo sin comentar y el paciente y no tenemos una remisión en menos de 90 minutos es mejor trombolizar a nuestro paciente vamos a trombolizarlo ahorita hablaremos de estrategias de firinolisis pero independientemente de si usted lo tromboliza o no usted debe hacerle un cateterismo en las siguientes 2 a 24 horas esa estrategia se va a llamar fármaco invasiva la estrategia fármaco invasiva es trombolizar al paciente que haga criterios de reperfusión y en 2 a 24 horas así haya hecho criterios de reperfusión vamos a llevarlo a un cateterismo como este hospital no tiene cateterismo lo que nos dice es la guía es de que usted llega al paciente su presencia le pone el trombolítico en menos de 10 minutos y si el paciente está estable usted no se pone a esperar los criterios de reperfusión lo remite rápidamente en el menor tiempo posible a un hospital donde le pueden hacer una PSI porque está el otro escenario que usted le ponga trombolisis que no haga criterios de reperfusión que cuáles son que mejore el dolor bueno el principal que el ST se reduzca más de un 50% en la derivación con la elevación del ST más alta que mejore el dolor o que aparezcan arritmias de reperfusión asintomáticas que no dan compromiso homodinámico y que obviamente el dolor no esté aumentando a lo largo de la trombolisis si no se cumplen esos criterios de reperfusión hay que hacer intervención coronaria percutánea de forma inmediata y esa se llama una intervención coronaria percutánea de rescate y además de elegir la estrategia de reperfusión tenemos que irle poniendo a nuestro paciente oxígeno la indicación es 1 si está con una saturación menor del 90% si está con una saturación mayor del 90% no se ha demostrado ningún beneficio clínico y tiene una indicación de 3 no lo hagas también tenemos que ponerle opioides y los opioides han sido ampliamente discutidos en las guías previas nos hablaban de una indicación 2B ahorita 2A porque realmente quitan el dolor y ellos hablan de una dosis inicial para calmar el dolor porque esto disminuye la descarga simpático-mimética y disminuye el consumo de oxígeno pero tienen un costo y es que reducen la absorción y desempeño de nuestros antiagregantes así que si podemos quitar el dolor con un derivado con un nitrato pues hagamos eso antes de poner un opioide también nos hablan de pronto poner un ansiolítico ¿por qué no? indicación 2A pero aparece una indicación que para mí es un poco controvertida pero estamos hablando de lo que nos dice la guía y son los beta-bloqueadores intravenosos los beta-bloqueadores intravenosos habían sido satanizados después del estudio COMIT porque en ese estudio no se pues se evidenció más bien se evidenció que los pacientes ancianos con presiones históricas de menores de 120 o cardíacas mayores de 100 pueden hacer un choque cardiogénico y aumenta el riesgo de choque cardiogénico aquí ya hay una indicación 2A porque hay una teoría que habla que en pacientes con síndrome coronario con elevación del ST y que tienen un kilip menor a 2 es decir que no están en edema pulmonar ni en choque cardiogénico esos pacientes tienen mayor descarga simpático-mimética y esto predispone hacer arritmias taquicardias ventriculares o fibrolación ventricular indicación 2A no nos vamos a quedar con eso ya lo revisaremos en la siguiente diapositiva el uso de nitratos zulinguales es recomendado para aliviar el dolor y si con esto lo aliviamos nos evitamos el opioide que sí se ha demostrado que reduce la absorción y eficacia de nuestros antiagregantes y terapia antitrombótica pero debe evitarse en pacientes con hipotensión braicardia taquicardia estenosa aórtica esto es algo importante o uso un comitante de sintenafilo o suterivados tadalafilo sintenafilo las primeras 24 horas después de consumir el medicamento tadalafilo antes de 48 horas de la presentación del síndrome coronario importante esto es estenosa aórtica eso quiere decir que ustedes tienen que examinar muy bien tenemos todos que examinar muy bien nuestros pacientes y asegurarnos que no tienen un sopro de estenosis si lo tienen no le pongas todavía el nitrato y hazle rápidamente un poco asegúrate que no tengan estenosis ahora entonces ahora si hablemos un poquito de esa recomendación de metoprolol intravenoso en infarto en miocardio y intervención coronaria percutana primaria vean que lo que hablábamos parte de una premisa una plausibilidad biológica parte de que los pacientes con infarto en miocardio con elevación del ST tienen mayor descarga catecolaminérrica y esto puede favorecer la aparición de arritmias ventriculares y esto en teoría con un beta bloqueador podríamos evitarlo ¿cierto? entonces en este meta análisis de cuatro estudios autorizados controlados que es lo que hay de esos cuatro estudios grandes evaluaron el uso de beta bloqueadores intravenosos en pacientes con infarto con elevación del ST y que eran llevados inmediatamente a intervención coronaria percutana de forma primaria y su efecto en la fracción de eyección aquí está el primer dato no miraron desenlaces fuertes si lo miraron más adelante pero como desenlaces secundarios ellos simplemente miraron cómo se comportaba la febia en los siguientes meses el número total de población fueron 1149 y el seguimiento fue a 24 semanas los pacientes tenían que tener una condición no podían tener edema pulmonar ni choque cardiógenico porque obviamente ya el cómic nos dijo que esos pacientes se van a complicar entonces vean que en las primeras dos semanas y en las primeras seis semanas no se modifica la fracción de eyección sino es hasta 24 semanas después seis meses hasta seis meses después los pacientes que van con un beta bloqueador intravenoso tienen mejor fracción de eyección que los pacientes controles pero esta fracción de eyección mejoró un 2.9% recuerden que la variabilidad entre ecocardiograma y ecocardiograma incluso en el mismo ecocardiografista puede ser de hasta un 5% cuando evaluaron otros desenlaces no hay diferencias significativas en el número de taquicardias ventriculares fibroses ventriculares arritmias o choque cardiógico en pacientes con beta bloqueadores versus los controles aunque hay una diferencia numérica y de ahí se pega la guía hay menor número de arritmias ventriculares pero esta diferencia no fue significativa la recomendación es 2A es lo que entonces la conclusión de los autores de Sterling y sus colaboradores en su meta análisis es que el uso de beta bloqueadores intravenosos metoprol 5 miligramos 2 a 3 bolos intravenosos en pacientes con infarto del miocardio con elevación del ST quienes serían llevados a cateterismo inmediato se asocia a una fracción de eyección mejor en 2.9% en los siguientes 6 meses comparado con controles sin cambios significativos en arritmias ventriculares otras arritmias como bloqueos auriculares esferosia auricular o choque cardiogénico pero hay un menor número de estas arritmias en el grupo con metoproló o con beta bloqueadores intravenosos lo cierto es que los estudios han demostrado que en esos pacientes este es otro meta análisis joven maker nos habla de que estos pacientes que tienen un kill de 1 o 2 que no están choqueados que tienen su precedente que son llevados a cateterismo coronario estos pacientes cuando les ponen el beta bloqueador intravenoso no se choquean y la mortalidad es la misma que los pacientes con controles entonces ponerlos es seguro en pacientes bien seleccionados ahora que hacemos con los pacientes con infarto en miocardio sin elevación del ST ahí vean que nos hizo falta hablar de aspirina y clopiobres ya lo veremos más adelante porque estamos hablando solo las primeras 24 horas de esos pacientes entonces los pacientes con infarto en miocardio sin elevación del ST se nos van a presentar con electrocardiogramas normales o un hallazgo inespecífico como un infradesnivel del ST y esos pacientes van a llegar a un hospital también como es usual en nuestro medio sin posibilidad de hemodinamia o hospitales grandes con posibilidad de hemodinamia como muchos hospitales en grandes ciudades o en ciudades intermedias también puede pasar entonces lo primero que tenemos que hacer es que si bien es cierto que no tienen un superdesnivel del ST ni hallazgos bandera roja que hablen de un infarto oclusivo estos pacientes si pueden tener las presentaciones de muy alto riesgo de un infarto sin elevación del ST inestabilidad hemodinámica choque cardiogénico que persista el dolor o sea refractario a las medidas que le hacemos para poderlo controlar que el paciente ingrese con falla cardíaca que esta falla cardíaca aguda sea secundaria a nuestro síndrome coronario agudo que tenga arritmias colapsantes que tenga complicaciones mecánicas que tenga cambios dinámicos o recurrentes en el electrocardiograma o que tenga inestabilidad eléctrica particularmente que tenga cambios dinámicos en ese electrocardiograma en especial en pacientes que persisten sintomáticos esos pacientes esos criterios seis criterios son criterios de muy alto riesgo son pacientes que tienen que tener un cateterismo inmediato antes hablaban que nacientes dos horas eran un poco más realistas pero que dicen lo más pronto posible la hemodinamia no debería ponernos ningún problema para ese cateterismo y luego están las presentaciones de alto riesgo que tienen que tener un cateterismo en las siguientes 24 horas eso es todo infarto sin elevación del ST debe tener un cateterismo en las siguientes 24 horas pero también están las anginas inestables las anginas inestables con un grays mayor de 140 si ven que siempre hay que calcularlo ellos se contradicen ahí toda angina inestable con un grays mayor de 140 o que no haya debutado con una elevación del ST que después mejoró o que tenga cambios dinámicos en el ST o en la onda debe tener un cateterismo en menos de 24 horas el resto de pacientes que son anginas inestables sin estas últimas tres características pueden tener un cateterismo según la disponibilidad y según lo que hablemos y la disponibilidad de la agenda del servicio de hemodinamia no tiene que ser en las siguientes 24 horas y aquí están las estrategias antitrombóticas no se asusten con esta tabla tan extensa lo que ya sabemos si tenemos estretoquinasa y no tenemos nada más pues le ponemos estretoquinasa al paciente 1.5 millones de unidades en 30 60 minutos pero hay que tener en cuenta que si el paciente tuvo un tratamiento previo con estretoquinasa uroquinasa u otra quinasa pueden hacer reacciones alérgicas y esto digamos que puede ser una contraindicación para estos pacientes alteplase nos dan el algoritmo recuerden ese algoritmo un bolo de 15 miligramos en 10 minuticos luego le ponen 0.75 miligramos por kilo en los siguientes 30 minutos no se pueden pasar de 50 miligramos luego 0.5 miligramos por kilo en 60 minutos no se pueden pasar de 35 miligramos hoy en día hay hospitales que tienen alteplase está bien no hay diferencias salvo que el teneteplase al compararlo con reteplase y teneteplase hay un poquito menos de sangrados intracraniales pero en eficacia no hay tanta diferencia entre uno y otro no hay diferencia el teneteplase ya por lo menos yo no lo he visto en nuestro medio pero se ponen dos bolos separados de 30 minutos de 10 unidades y el teneteplase que se ajusta según el peso se le pone según el peso la dosis de teneteplase y tener la salvedad que nos hizo el estudio stream en pacientes mayor o igual de 75 años de edad la dosis que nos dé según el peso la reducimos un 50% y con eso logramos reducir la tasa de sangrados intracraniales el estudio stream 2 intentó reducir la dosis de teneteplase un 50% a todos los pacientes independientemente de la edad y no logró desenlaces de no inferioridad entonces definitivamente el ajuste de un 50% menos de la dosis recomendada por peso en pacientes se debe hacer únicamente en pacientes con o más de 75 años de edad la aspirina independientemente si es un infarto con o sin elevación del STD independientemente de la edad se pone una carga de 150 a 300 miligramos y se continúa con 75 a 100 miligramos al día no hay diferencia entre 75 y 100 miligramos o dosis intermedias a eso el clopibrel aquí si depende mucho si el paciente tiene menos de 75 años de edad le ponemos la carga de 300 miligramos horarios continuamos 75 miligramos al día y si tiene más de 75 años de edad no le ponemos los 300 miligramos de carga solo 75 miligramos y luego 75 miligramos cada día la enoxaparina en un infarto con elevación del ST le vamos a poner 30 miligramos intravenosos en bolo y a los 15 minutos un miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas y vamos a tener la premisa de que las primeras dos dosis no deberían exceder 100 miligramos por inyección y en pacientes de más de 75 años de edad no le ponemos la carga intravenosa de enoxaparina y además la dosis va a ser de 0.75 miligramos por kilo subcutáneos cada 12 horas sin exceder 75 miligramos por inyección en las primeras dos dosis subcutáneos hay que tener la premisa de que si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto independientemente de la edad se le pone la dosis una vez al día pues que fue recomendable heparina no fraccionada recuerden que antes nos hablaban de bolos de 80 unidades por kilo no hay una dosis un poco más segura 60 unidades por kilo en bolo intravenoso no excedas 4000 unidades y luego continuamos a 12 unidades por kilo cada hora máximo 1000 unidades por 24 48 horas con una meta de un PTT que esté 1.5 a 2 veces es el control de nuestro laboratorio fondaparinux que es una lección que ponen un poco por encima de noxaparina en pacientes con infarto sin elevación de RST 2.5 miligramos intravenoso y luego 2.5 miligramos sucutáneos cada día esto generalmente no está tan disponible en nuestro medio y generalmente con cualquier hospital de nuestro medio tenemos disponible enoxaparina así que tampoco que se asusten con esa nos aportan las contraindicaciones para la trombolisis hay absolutas hay relativas les dejo la tabla aquí al lado tomen empatallazo guarden esa tablita no se pongan a hacer esto por memoria porque generalmente se le olvida uno una que otra esto es una lista de chequeo como de un avión y uno siempre tiene que repasarlos uno por uno simplemente recordar que el sangrado menstrual de las mujeres pues el sangrado menstrual o el embarazo no son contraindicaciones para la trombolisis luego de que revascularizamos a nuestro paciente dependiendo del tipo de síndrome ahora elegimos nuestras estrategias antitrombóticas y aquí está cómo vamos a anticoagular a nuestros pacientes ¿cierto? entonces los pacientes nos llegan con un infarto con elevación del ST un infarto sin elevación del ST el paciente con infarto con elevación del ST vean que siguen poniendo la parina no fraccionada como indicación 1 y la enoxaparina o parina de bajo peso molecular como recomendación 2A viva la irudina recomendación 2A nunca le vaya a poner fondaparinux es en donde está el problema de poner fondaparinux en pacientes con infarto sin elevación del ST estos pacientes muchas veces migran a hacer dinámicamente una elevación del ST y se complican en los pacientes con elevación del ST el fondaparinux aumentó los sangrados pero aquí lo ponen como indicación sin elevación del ST con una indicación 1 por eso es que generalmente ustedes ven que en la mayoría de los hospitales ponen o una parina de bajo peso molecular o una parina no fraccionada que es la que tiene indicación de 1 la de bajo peso molecular indicación 2A porque como estos pacientes muchas veces migran a un infarto con elevación del ST y la vida media es tan larga pues nos cargamos ese paciente entonces aunque tenga una recomendación 1 según las guías también las guías colombianas para infartos sin elevación del ST eventualmente pues no se asusten con ello también se puede poner noxaparinux para una no fraccionada indicación 2A y 1 respectivamente para infarto sin elevación del ST ¿qué antiagregante le vamos a poner? siempre le vamos a poner ASA a todos los síndromes coronarios agudos la carga 150-300 y luego 75-100 miligramos al día y tenemos la indicación 2B de el inhibidor del P2Y12 que es un poquito fuerte esa recomendación de 2B pero que después del estudio ACOAST sabemos que si le hacemos el cateterismo en las primeras 24 horas al paciente ponerle el el segundo antiagregante es decir el inhibidor del P2Y12 no modifica desenlacesis quémicos pero si aumenta el riesgo de sangrados esto fue un estudio con proazurero pero ya lo extrapolan nosotros inhibidores del P2Y12 cuando ponemos el segundo antiagregante el inhibidor del P2Y12 cuando sabemos que en el infarto sin elevación del ST el cateterismo se va a demorar 24 o más horas en ser realizado o en pacientes con infartos con elevación del ST en esos pacientes se pone el segundo antiagregante no hay diferencias en ponerlos en ambulancia o en el escenario hospitalario cuando le hacemos la arteriografía coronaria entonces dejamos nuestro ASA dependiendo de lo que encontremos pues nos podemos escalonar o escalonar pero bueno ponen como segundo antiagregante en infarto con elevación del ST y arteriografía que requiera revascularización Prasurel y Ticagrelor mejor que Clopidogrel y antes de hacer la intervención coronaria percutánea en pacientes que tienen infarto con elevación del ST Prasurel parece ser mejor que el Ticagrelor según el estudio ISAR React 5 pero ya sabemos por charlas previas en este canal que ese estudio ha sido ampliamente criticado y que por eso tiene una indicación de 2A no tiene una indicación 1 fue un estudio abierto fue un estudio que no tenía la muestra según los que saben del asunto la muestra que realmente parece que requería para la pregunta que se estaban haciendo entonces eso le quitó poder y hace que el estudio de pronto no sea tan fuerte como no se hicieron ver pues no fue lanzado lo cierto es que después continuamos con nuestra terapia dual y por defecto le vamos a dejar terapia ASA más el unidor del P2Y12 por 12 meses y aquí entra en conflicto con las guías americanas de terapia antitrombótica que nos dicen que después de hijos de examen y estudios similares los inhibidores del P2Y12 tienen menor tasa de sangrado que la aspirina pero ellos siguen con aspirina no mencionan lejos de examen y dicen que continuar con aspirina de ahí en adelante como prevención secundaria entonces las dosis son las que ya conocemos ponemos ASA 150 a 300 en bolo independientemente de la edad y luego 75 a 100 miligramos todos los días no requiere ajustes una enfermedad renal crónica y clopiobre se ajusta según la edad la carga de 300 miligramos en la sala de hemodinamia le ponemos los otros 600 si lo vamos a revascularizar y si tiene más de 75 años de edad pues no le ponemos la carga de 300 le ponemos solo 75 miligramos de carga el prasurer la carga de 60 le ponemos 10 miligramos todos los días salvo que el paciente pese menos de 60 kilos en cuyo caso le ponemos 5 miligramos todos los días el ticagrelor la carga es de 180 y luego 90 cada 12 el primer año y luego 60 cada 12 si extendemos la terapia el cangrelor que es intravenoso no ha demostrado ser superior a los antiagregantes orales pero pues aquí está la dosis por si lo elegimos y por si lo tienen disponible en sus hospitales y luego están los inhibidores de la glicoproteína 2B3A siempre se preguntaron si esta glicoproteína inhibidor de la glicoproteína 2B3A se debería poner antes o después del cateterismo por estudios que se han hecho los Champions ACS nos dimos cuenta que es mejor ponerlo solo cuando hay complicaciones trombóticas o cuando hay fenómeno de no reflujo en el cateterismo a esos pacientes vamos a poner el bolo nosotros tenemos en nuestro medio tirofibán también no sé si alguno de sus hospitales tiene Eptifibatide si lo tienen anótenlo ahí abajo en esa cajita de comentarios porque nosotros yo por lo menos solo he visto tirofibán le ponemos una carga de 25 microgramos por kilo en 3 minutos y luego continuamos 0.15 microgramos por kilo por minuto en las siguientes 18 horas esto generalmente se deja más para pacientes que hacen una trombosis después de la revascularización que se complican mal o que hacen fenómeno de no reflujo lo dejan 18 horas los homodinamistas en la unidad de cuidados intensivos y están los anticoagulantes que ya conocemos antes tenemos que definir en todo paciente con un infarto del miocardio con o sin elevación del ST los pacientes con alto riesgo isquémico los pacientes con alto riesgo son grado porque de esto va a depender en enorme medida lo que va a durar la terapia antiagregante o antitrombótica igual o triple si tenemos que anticoagular a nuestro paciente entonces pacientes con alto riesgo trombótico cuáles son enfermedades coronarias complejas cierto que tengan potenciadores del riesgo que tengan aceleradores de placa entonces diabetes mellitus que requiera medicamentos pacientes con historia de infartos recurrentes enfermedad coronaria multivaso que tengan enfermedad coronaria prematura y esta guía lo define como menos de 45 años de edad no hacen diferencia entre sexos y que tenga una lesión de no menos de dos años siguientes al evento coronario agudo o un evento coronario previo que tengan potenciador de enfermedad cardiovascular como virus de inmunodeficiencia humana como lupus como atletis reumatoide como cáncer como enfermedad psoriática etcétera que tengan o enfermedad inflamatoria intestinal que tengan enfermedad polivascular y es que tengan además de enfermedad arterial coronaria que tengan enfermedad arterial periférica bien sea carotidia o extremidades o placas en la aorta enfermedad renal crónica que tenga una tasa de filtración entre 15 y 59 o aspectos técnicos que ya dependen del vaso o del estén entonces que tenga enfermedad del tronco que tenga enfermedad coronaria multivaso que tenga más de 3 estén que tenga más de 6 centímetros de distancia o de sumatoria de la distancia de todos los estén que tenga los 3 vasos revascularizados que ya solo le queda un vaso por revascularizar o un vaso permeable que sea el único que esté irrigando el corazón del paciente o que eventualmente tenga una oclusión completa crónica son factores del paciente y del estén y del vaso que pueden considerar el paciente de alto riesgo isquémico entonces si tiene uno de esos criterios desde alto riesgo isquémico y también hay pacientes que pueden tener un riesgo moderado isquémico que solo se toca una sola vez a lo largo de más adelante de los algoritmos y son pacientes con diabetes mellitus que también pueden requerir medicamentos pero que tengan enfermedad polivascular que tengan tasa de filtración de 15 a 59 uno de esos criterios moderados puede puede ser una enfermedad isquémica trombótica pero que no tengan enfermedad coronaria compleja esa es la gran diferencia entre moderado y alto los pacientes con enfermedades coronarias complejas versus los pacientes que no tienen enfermedades coronarias complejas son los que los diferencian entre alto y riesgo moderado entonces esto aunque es una lista que es difícil de memorizar uno puede tener muy claro que hay factores del paciente del vaso y de la revascularización factores del paciente entonces ya saben enfermedad rena crónica diabetes factores inflamatorios crónicos enfermedad reumatológica cáncer infecciones crónicas enfermedad polivascular que es la que hay que tener en cuenta e infartos previos o prematuros esos son los factores del paciente factores del vaso enfermedad del tronco enfermedad de una bifurcación enfermedad coronaria multivaso y factores de la revascularización estén en tronco estén en camisa o double kissing ballon o estén en bifurcación para que me entiendan más de tres estén cuando usted suma toda la distancia de todos los estén que sumen más de 60 milímetros o 6 centímetros que tenga los tres vasos revascularizados o que ya solo le quede un vaso permeable o que tenga un vaso completamente ocluido son factores de revascularización y del vaso que hay que tener en cuenta y es de alto riesgo esos son factores de muy alto riesgo si no tiene ninguna presentación del vaso ni de la revascularización pero tiene factores de riesgo diabetes enfermedad rena crónica virus de inmunodeficiencia artritis reumato de lupus etcétera solo riesgo moderado entonces también tenemos que establecer el riesgo de sangrado nosotros en el hospital militar utilizamos precise data también pues se pueden noticiar los criterios si está bien el que lo haga está muy bien pero ven que aquí la guía le hace una crítica que a veces sí hay que tener en cuenta y es que el precise data si bien es cierto que se valide una corte de más de 10.000 pacientes esta corte solo incluyó hace clopiogrel y eso es muy importante data incluyó más del 92% de los pacientes que tienen clopiogrel estudio data que fue donde derivaron el precise data y el resto para su grel o sea como un 6 al 8% entonces eso hace que esta escala sea aplicable si uno va a utilizar pues si uno es puritano y muy estricto a cyclopi en cambio pues digamos que el consorcio de alto riesgo de sangrado que son los criterios mayores y menores que es probablemente lo que deberíamos utilizar más frecuentemente digamos que tiene la ventaja de que se ha testeado en los distintos antiagregantes entonces no tiene ese problema de solo basarse en una corte de cyclopi entonces si tienes un criterio mayor o dos menores o más son pacientes con alto riesgo de sangrado uno o más criterios mayores o dos o más criterios menores entonces ¿en qué varía? un paciente criterios mayores que todos los que tenemos aquí al lado izquierdo que esté anticoagulado que tenga una tasa de filtración menor de 30 que tenga anemia que tenga un sangrado espontáneo en los últimos 6 meses que haya requerido transfusión o intervenciones para corregirlo que tenga trombocitopenia menor a 100.000 que tenga diántesis hemorrágica hepatopatía crónica o hipertensión portal que tenga cáncer concurrente en los últimos 12 meses o terapias activas para el cáncer que tenga una hemorragia intracranial en cualquier momento de su vida que tenga una hemorragia traumática en los últimos 12 meses que tenga malformaciones o masas intracranales a lo largo de su vida que tenga un ACV moderado o severo en los últimos 6 meses que tenga una cirugía mayor o traumas mayores en los eso generalmente es en las últimos 4 semanas si mal no recuerdo pero cualquier antecedente en los últimos 6 meses perdón que lo vayan a operar durante o que nosotros tengamos ya previsto que lo van a operar en los siguientes 6 meses después de que o que este o durante la terapia antiagregación dual esto es difícil de entender al principio pero en realidad uno se enfrenta frecuentemente y no se da cuenta a estos pacientes y son pacientes que por ejemplo están hospitalizados les encontrará una masa en colon que probablemente es una enocarcinoma y los van a operar pero en ese momento entre el diagnóstico y la cirugía se infartan entonces tú ya sabes que lo tienes que operar y esa cirugía es tiempo sensible entonces tú ya sabes que lo vas a operar durante la terapia antiagregante dual cualquier si usted prevé que le van a hacer una cirugía en la terapia antiagregante dual es de alto riesgo de sangrado y pacientes con cirugías mayores otra más reciente desde que está en el último mes son pacientes de criterios mayores de alto riesgo de sangrado o con cualquiera de esos criterios mayores es alto riesgo de sangrado y luego están los criterios menores enferma renal crónica pero moderada que tenga una hemoglobina con anemia pero que esté mayor a 11 independientemente si es mujer o hombre que tenga AINES o corticoides a largo plazo o que tenga un ACV isquémico en cualquier momento previo a la vida pero que no cumpla criterios de mayores como lo acabamos de mencionar dos o más de esos criterios menores tienen alto riesgo de sangrado si se dan cuenta es una lista compleja difícil de movilizar pero basta con que ustedes hagan una historia clínica completa la edad del paciente recuerde el punto de corte es mayor de 75 años de edad para criterios menores medicamentos anticoagulantes AINES y corticoides tenemos que preguntar antecedentes o que tengamos previsto que le van a hacer una cirugía que lo han tenido que trasfundir por un sangrado que ha tenido sangrados intracraniales o malformaciones o masas intracraniales traumas o cirugías graves en las últimas mayores en los últimos 30 días anemia diátesis hemorrágica trombocitopenia menor de 100.000 enfermedad renal crónica desde una tasa de filtración por debajo de 59 o hepatopatía crónica son los criterios que nos van a definir criterios mayores o menores con que enfrentemos en la historia clínica y después nos sentemos a revisar los criterios pues ya la tenemos resuelta ¿todo eso para qué? para poder establecer a qué paciente les vamos a poner terapia antiagregante edual y cuánto lo vamos a extender entonces los pacientes por defecto todo paciente que se le pone un estén en el escenario síndrome coronario agudo por defecto va a tener 12 meses de terapia antiagregante dual por esto se puede modificar dependiendo del riesgo isquémico si el riesgo isquémico es alto y en especial si este paciente tiene enfermedad coronaria y además enfermedad arterial periférica es decir polivascular enfermedad arterial periférica calotidia abórtica estos pacientes pueden además de ASA quedar con ribaroxaban 2.5 miligramos dos veces al día y eso lo hacemos mínimo 36 meses pero se puede extender de forma crónica o podemos extender la terapia antiagregante es decir continuar después de 12 meses alto riesgo isquémico ASA más clopiobrel o ASA más ticagrelor 60 miligramos cada 12 horas en pacientes con alto riesgo isquémico también podemos hacer que estemos con un paciente con alto riesgo de sangrado ¿cierto? pacientes con pre-size da mayor o igual a 25 o criterios del consorcio de alto riesgo de sangrado un criterio mayor o más o dos criterios menores o más esos pacientes podríamos eventualmente dejarlos solo con monoterapia con un inhibidor del P2Y12 y vean la gran diferencia con las guías americanas los europeos a diferencia de los americanos que le están dando una indicación 1 al inhibidor del P2Y12 después de los estudios que hemos visto como el Panther como el HOTS examen los europeos eso no lo consideraron y dejan la estrategia de monoterapia al inhibidor del P2Y12 como una indicación 2B es lo que hay en la guía aquí solo estamos narrándolas ya de pronto tenemos que analizarlas en nuestros grupos uno a uno y con qué nos con qué nos quedamos entonces ¿qué estrategia antiagregante dual deberíamos elegir a nuestro paciente? entonces las recomendaciones son exactamente las mismas siempre le vamos a dejar a estos pacientes y siempre le vamos a dejar un segundo inhibidor del P2Y12 que por defecto les vamos a dejar 12 meses y que es preferible para su de ticarelor que clopidogrel lo que si nos hacen énfasis es que por ejemplo nosotros le vamos a poner clopidogrel a los pacientes con alto riesgo de sangrado ¿cierto? o a los pacientes que son muy ancianos o a los pacientes en donde no tengamos disponibilidad de ticarelor o prasugrel a esos pacientes pueden quedarse con clopidogrel el resto de pacientes que les pongamos terapia antiagregante dual debemos elegir prasugrel sobre y ticarelor sobre clopidogrel importante recordar que ticarelor el 13% hacen disnea pero que esto no es una indicación de suspender la terapia que normalmente tiende a resolverse a lo largo del tiempo ¿qué hay de la anticoagulación durante el síndrome coronario agudo? aquí la tabla la ponemos pequeña porque son indicaciones que ya conocemos sigue siendo la parina no fraccionada la indicación 1 en pacientes con síndrome coronario agudo es decir que si uno es juicioso y estricto no debería dejar una difusión de heparina pero por razones logísticas si la guía es consciente de ello si usted ve que su servicio no puede hacer un PTT cada 4 horas si usted no tiene el normograma a la mano si usted ve que de pronto es más peligroso si usted no puede lograr un tiempo en rango terapéutico de esos PTT mayor al 70% mejor vaya con una heparina de bajo peso molecular entonces recordar ponerle el bolo intravenoso esto ya lo sabemos realmente después del estudio a todo lo hace mucho les ponemos un bolo de los pacientes con infarto con elevación del ST siempre y cuando tengan menos de 75 años de edad y recordar que hay que mencionarlo que en pacientes con infarto sin elevación del ST fondaparinux tienen una indicación 1B pero que es 3 en infarto con elevación del ST así que tienes que evaluar muy bien lo que estás haciendo porque si el paciente le pusiste fondaparinux la vida media es larga y ahora si te hizo un super desnivel en los siguientes 60 minutos y se te complicó pues ahí ya no vas a saber qué hacer la guía tampoco te dice qué hacer te deja solo pacientes con alto riesgo de sangrado entonces por defecto nuevamente esto es repetitivo la guía es bastante repetitiva se deja por defecto terapia antiagregante dual a todos los pacientes durante 12 meses como estrategia por defecto pero en los pacientes con alto riesgo de sangrado podemos tomar medidas que pueden reducir el sangrado en nuestros pacientes y modificar esta duración de terapia antiagregante dual y tenemos dos estrategias la más aceptada es acortar la duración de la terapia antiagregante dual y la menos aceptada el descalonamiento más aceptada el acortamiento de la terapia antiagregante dual lógicamente porque tiene mayor evidencia porque ha demostrado los estudios ser seguros pero que de pronto se quedan un poco cortos en demostrar la eficacia anti-isquémica de esas estrategias y menos atractivo es el descalonamiento porque tiene si bien es cierto que tiene bastantes estudios estos estudios generalmente pecan un poco de de no incluir desenlaces de eficacia anti-isquémica sino simplemente muchas veces preocuparse por los sangrados excepto el popular genetics ya hablaremos de eso entonces pacientes con alto riesgo de sangrado pre-size da mayor de 25 puntos o un criterio mayor de el consorcio de alto riesgo de sangrado o dos menores esos pacientes les vamos a dar terapia antiagregante dual durante un mes podríamos hacerlo y luego continuar la terapia anti-agregante y monoterapia esta vez con clopiogrel o ASA en pacientes y esos son pacientes que tienen alto riesgo de sangrado pero sin alto riesgo isquémico si el paciente tiene alto riesgo de sangrado y al mismo tiempo tiene alto riesgo isquémico ese paciente deberíamos dejarle terapia antiagregante dual por lo menos tres a seis meses y luego continuar en monoterapia con el inhibidor del P2Y12 y el ASA es importante que cuando elijas el inhibidor del P2Y12 en monoterapia tengas una precaución y es que hoy en día no hacemos test de resistencia a clopiogrel de forma rutinaria y esto tampoco la guía lo recomienda entonces si tú haces monoterapia con clopiogrel te la estás jugando porque ese paciente de pronto no tenga resistencia y entonces se quedaría sin antiagregación efectiva el resto del año del estén entonces por eso de pronto habrá que elegir algún otro tipo de estrategia antiagregante como monoterapia ticagrel o prazurel por ejemplo obviamente si tiene alto riesgo de sangrado o muy alto riesgo de sangrado pues habrá que avaluar riesgo-beneficio de clopiogrel versus ticagrel pero la guía no analiza a esos pacientes o ese escenario y luego está el descalonamiento y son pacientes que le pones terapia con ASA y un antiagregante nidor P2Y12 poténtico o prazuclopiogrel lo puedes descalonar puede ser sin ningún tipo de test de efectividad plaquetaria de función plaquetaria y pasarlo de una vez a clopiogrel o puedes hacerle una PCR para mirar si tiene resistencia a clopiogrel que es lo que hizo el Popular Genetics Popular Genetics a lo que utilizaron pacientes con inhibidores del P2Y12 potentes versus inhibidores del P2Y12 tipo clopiogrel más ASA obviamente también en el otro grupo ambos grupos tuvieron ASA pero en el grupo de clopiogrel les hizo una PCR y miraron si tenía la mutación hicieron cuenta que el clopiogrel cuando le ponemos clopiogrel a los pacientes sin resistencia a clopiogrel verificado por una PCR tienen la misma eficacia que el picagrel opera sobre él y sangra menos entonces probablemente ese es el futuro del descalonamiento solo que necesitamos más estudios nunca hagan un descalonamiento antes de 30 días del síndrome coronario agudo eso está completamente contraindicado y a quienes deberíamos descalonar o en quienes pensamos descalonar alto riesgo de sangrado ancianos y pacientes con sangrados a pesar de durante la terapia antiagregante dual cuando reiniciemos la terapia antiagregante dual planteémonos la posibilidad de continuar más bien ASA y solo clopiogrel entonces pacientes que tienen que no han tenido perdón eventos nuevos después del síndrome coronario agudo que van bien después de 3 a 6 meses de terapia antiagregante dual y tienen alto riesgo de sangrado sin alto riesgo isquémico podríamos dejar la terapia antiagregante dual 3 a 6 meses listo a cortarlo 3 a 6 meses ya en un escenario muy específico donde haya muy alto riesgo de sangrado sin alto riesgo isquémico por ejemplo que le posee un estero a un paciente en la circunfleja solo un estén el paciente ha evolucionado muy bien pero tiene un cáncer por ejemplo que tiene alto riesgo de sangrado o que tiene enfermedad en hemodiálisis enfermedad necrón que es muy así además de patopatía y además tiene menos de 100.000 plaquetas ese paciente pues realmente podemos llevarlo a una estrategia muy acortada de terapia antiagregante y pasarlo intentar pasarlo a clopiogrel con una indicación 2b entonces se puede manejar la terapia antiagregante dual solo 3 a 6 meses después del síndrome coronario en pacientes sin alto riesgo isquémico con alto riesgo de sangrado y continuar únicamente con un midor del P2Y2 aunque aquí nos dicen que un mes de terapia antiagregante igual y después continuar monoterapia en general con alto riesgo de sangrado uno procura dejarles 3 a 6 meses de terapia antiagregante dual y continuar la monoterapia con un midor del P2Y2 y los descalornamientos tienen recomendación 2b porque los estudios todavía están comenzando y porque obviamente necesitamos conocer más acerca de la evidencia los pacientes que requieren anticoagulación oral por ejemplo válvulas por ejemplo filiación auricular u otra indicación de anticoagulación oral y tienen síndrome coronario agudo hacen parte del 6 al 8% de los síndromes coronarios agudos y plantean un problema importante en la cardiología entonces lo importante cuando se trata de filiación auricular que es el grueso pacientes que no requieren anticoagulación oral los anticoagulamos con un umbral más bajo en chest bags mayor o igual a 1 en hombres o mayor o igual a 2 en mujeres y además estos pacientes generalmente pueden ser filiación auricular de nuevo o pueden llegar con anticoagulación oral previamente y además infartarse entonces ¿qué hacemos? si el paciente ya venía con un anticoagulante oral bien sea warfarina o antagonistas de la mentamina K o anticoagulantes de acción directa tenemos que poner heparina en un bolo durante el cateterismo coronario en pacientes que venían con un NOAC independientemente hace cuánto se tomó ese NOAC se lo puede haber tomado hace dos horas igual le ponemos el bolito de heparina o si está con warfarina o antagonistas de la mentamina K y el INR es menor de 2.5 en ese caso le ponemos en oxaparina 0.5 miligramos por kilo intravenoso o heparina no fraccionada 60 unidades por kilo en el momento de cateterismo esto generalmente lo va a hacer hemodinámico en el resto de pacientes que requieren anticoagulación oral que tienen un síndrome coronario agudo y que lo revascularizaron les dejamos una terapia triple una estrategia augusto y les dejamos la terapia triple anticoagulante oral doble antiagregante a cyclope tiene que ser a cyclope por 7 días luego le dejamos el anticoagulante oral más un solo antiagregante que debe ser clope por un año y luego lo dejamos solo con el anticoagulante oral el resto de la vida siempre que estemos mezclando el anticoagulante oral con cualquier tipo de estrategia antiagregante debemos usar si estamos con riadroxan 15 miligramos al día si estamos con daigatran 110 miligramos al día con apreciado no hay necesidad de hacer ajuste pues distinto al que se requiere propiamente para el anticoagulante y la terapia triple en pacientes con alto riesgo isquémico podemos dejarla hasta por un mes pero tenemos que saber que esos pacientes tienen mayor muy alto riesgo de sangrado entonces tiene que ser una población muy selecta muy bien escogida y preferiblemente con una junta de jardín entonces como como aterrizamos todo esto en un algoritmo entonces por defecto nosotros vamos a poner vamos a apuntar a hacer esto en todos los pacientes apenas tienen síndrome coronario agudo les dejamos la terapia triple es decir el anticoagulante y todos los antiagregantes a ciclopib por 7 días y luego continuamos los siguientes 6 meses el anticoagulante oral y otro antiagregante que va a ser clopidogrel por 6 meses y luego si el paciente pues digamos que no ha sangrado no tiene alto riesgo de sangrado le ha ido muy bien podemos extender esa terapia dual por un año y continuar solo anticoagulación el resto de la vida del paciente pero si el paciente tiene alto riesgo de sangrado podemos ya a los 6 meses quitar el el antiagregante el clopiogrel y dejarlo solo anticoagulado de ahí el resto de la vida si el paciente tiene alto riesgo isquémico estén en el tronco algún vaso que no sea ya revascularizado tres o más estén esos pacientes con alto riesgo isquémico podemos dejarlos un mes con la terapia triple anticoagulante aciclopi con la premisa de que estos pacientes tienen alto riesgo de sangrado ya de por sí y luego continuamos la terapia dual por un año y luego solo anticoagulados el resto de la vida hay pacientes que nos llegan en estables con síndrome coronar agudo recordar que los pacientes que nos llegan posparo que llegan reanimados o que logramos reanimar y retornan a la circulación espontánea que aquí se los pongo como rosc retorno a la circulación espontánea le hacemos cateterismo inmediato cuando los pacientes tienen superdesnivel del ST y ellos refieren como superdesnivel persistente recuerden que después de reanimar a un paciente los primeros uno a tres minutos muchos pacientes hacen un superdesnivel del ST simplemente porque salieron de la reanimación entonces uno si ve un superdesnivel del ST en el electrocardioma uno siempre que el paciente retorna a la circulación espontánea después de una reanimación uno siempre le hace un electrocardioma inmediatamente para ver qué pasó entonces si sale supra pues asegúrate a los 5 o 10 minutos repetir el electro si sigue con supra inmediatamente intervención coronaria percutánea yo sé que alguien dirá uy cómo te vas a poner a esperar no tranquilo eso es generalmente mientras montan la noradrenalina mientras ajustan el tubo mientras lo conectan al ventilador mientras llaman la hemodinamia nos da 5 o 10 minutos para repetir el electrocardioma también puede pasar que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio con nuestra reanimación pero el electrocardiograma no muestra su pradesnivel del ST hay que evaluar riesgo beneficio hay que hacer ecocardiograma hay que eliminar la historia clínica los antecedentes porque estos pacientes el estudio COAT nos demostró que hacer el cateterismo inmediato no modifica desenlaces cardiovasculares y si sometemos a todos los riesgos a un paciente del cateterismo y es importante esta recomendación la cual se hace bastante énfasis sobre todo para unidades de cuidados intensivos y personas que no son expertas en pacientes posparo no se pongan a hacer pronósticos neurológicos antes de 72 horas vale no el paciente no hay que darle información pronóstica neurológica antes de 72 horas después de 72 horas y por un experto en neurología o neurociencias que ellos son los que generalmente nos hacen el pronóstico después de 72 horas neurológico antes de 72 horas ninguna escala ningún puntaje nos va a decir el desenlace del paciente desde el punto de vista neurológico no hay que ser imprudente en cuanto a un paciente con choque cardiogénico de un síndrome coronario agudo que generalmente complica el choque cardiónico el 4 al 11% de los síndromes coronarios agudos en su gran mayoría son enfermedades coronarias multivaso que generalmente tienen compromiso en la ascendente anterior habitualmente estos pacientes que tienen choque cardiogénico lo que ha demostrado mejorar la sobrevida es hacer una intervención coronaria percutánea lo más pronto posible no siendo así para los soportes mecánicos circulatorios yo sé que los que han tenido experiencia con el soporte mecánico circulatorio ECMO-VA IMPELA IMPELA-RP balón de contrapulsación abórtica han notado empíricamente mejoría en esos pacientes por los estudios grandes que han intentado comparar ECMO-VA versus no ECMO-VA o IMPELA versus balón de contrapulsación abórtica o balón de contrapulsación abórtica de forma rutinaria no han logrado demostrar beneficio en poner a estos pacientes con soporte circulatorio mecánico en choque cardiogénico ¿por qué? porque esto depende o sea la sobrevida de esos pacientes no depende que le pongas o no un IMPELA no depende o no que le pongas un ECMO lo que depende es que lo revascularice rápido entonces poner un soporte circulatorio mecánico no es malo pero tienes que saber que lo que tienes que apuntarle es hacer una intervención coronaria percutánea rápida también tenemos que tener en cuenta que puede ser resanable cuando la anatomía coronaria no nos permite revascularizar a esos pacientes de forma percutánea o esta es fallida se complica le podemos hacer un puente coronario de forma urgente a esos pacientes llama rápidamente a cirugía cardiovascular que lo pasen rápidamente a cirugía cardiovascular para que lo revascularicen pero aún así esto es de mal pronóstico y generalmente tiene una mortalidad muy alta la mortalidad de chovi cardeónico hoy en día está en un 42% aproximadamente en este escenario la revascularización se realiza generalmente en el mismo tiempo que se haga una corrección de una complicación mecánica en su mayoría de veces por cirugía pero a veces se puede reparar de forma percutánea ahí mismo se hace la revascularización coronaria ¿cuánto tiempo este paciente va a permanecer en UCI? esto es bastante intuitivo esto es bastante según el criterio médico pero en general la guía nos dice que los pacientes por lo menos deben permanecer en la unidad de cuidados intensivos hasta que se revascularicen no pueden salir antes no importa el tiempo por lo menos hasta que se revascularicen o se defina que no se van a revascularizar en algunos casos este monitoreo se puede prolongar y son los pacientes que tienen una fracción de inyección menos de 40% que hacen arritmias que generalmente tienen revascularizos fallidas que tienen lesión renaloguda inestabilidad inmodinámica etcétera es decir el criterio médico puede hacer que la observación en UCI pueda extenderse después de la revascularización y en pacientes estables se puede indicar movilización fuera de cama después del primer día de hospitalización y por ello se debe fomentar el acceso radial para la intervención coronaria percutánea siempre obviamente que la condición clínica lo permite no vamos a poner a caminar el primer día una edema pulmonar y se debe individualizar cada caso en particular para definir las estanzas prolongadas en unidad de cuidadoso de intención cuando podemos dar salida a la casa tempranamente esto depende mucho del criterio clínico eso es cierto pero generalmente debemos tener una lista de chequeo que el paciente generalmente debe cumplir antes de darle el alto entonces ¿cuáles son los pacientes que generalmente se van para la casa de forma temprana? esto no lo dice la guía inmediatamente pero si le dice más adelante en el apartado rehabilitación cardíaca y es que el paciente por lo menos debió haber sido visto en el hospital dentro del hospital por la fase 1 de rehabilitación cardíaca cuando está disponible generalmente los pacientes jóvenes son los que se pueden ir tempranamente a la casa a menos de 70 años de edad que tenga una febi mayor de 45% que el compromiso sea menor de 2 vasos y que la angioplastia y revascularización haya sido exitosa que no tengan arritmias persistentes que se encuentren completamente asintomáticos y hemodinámicamente estables y que no tienen programada una revascularización en un segundo tiempo esos pacientes generalmente son esos pacientes que se pueden ir tempranamente a casa estamos hablando 24, 48 horas después de haber sido revascularizados son pacientes no complejos pero si usted le va a dar alta al paciente usted tiene que asegurarse primero haber mirado la febi del paciente que si esta es menor o igual al 40% que ya tenga agendado o por lo menos ordenado unicocardiograma 6 a 2 semanas después porque esto va a definir terapias tan importantes como el CDI como el cardiofilario implantable que usted haya visto el electrocardiograma y se asegure que el QRS no esté mayor de 120-150 milisegundos que no tenga rígidas que no tenga filtración auricular que no tenga ningún problema que se asegure la tasa de filtración glomerular y que haya ajustado los medicamentos a la tasa de filtración glomerular según sea el caso haber por lo menos estimado y objetivizado el riesgo de sangrado al paciente que haya estratificado el riesgo isquémico no solo el GRACE también lo que hablábamos los criterios mayores y menores o para alto riesgo isquémico y riesgo moderado isquémico dependiendo la complejidad de la anatomía coronaria que haya mirado la troponina y el BNP esto obviamente es evidente pero aquí están hablando desde un punto de vista pronóstico aunque realmente hoy en día no sabemos cómo utilizar la troponina desde el punto de vista pronóstico sabemos que entre más alta es peor el pronóstico pero no sabemos qué punto de corte utilizar si está por ejemplo en 30.000 esto que por probabilidad de muerte le da al paciente en 6 meses porque las troponinas no siempre se toman a las 3 horas a las 4 o 5 horas de dolor entonces esto hace que sea muy complicado poder determinar específicamente el pronóstico pero sabemos que a mayor más alta peor el pronóstico el riesgo objetivo en GRACE evaluación del sitio de punción de catetismo que no tenga complicaciones y en caso de sospecha un trombo cavitario o que el eco no haya sido concluyente asegurarnos que el paciente o estar seguros que el paciente no tiene un trombo intracavitario en el ventrículo izquierdo y para eso está la resonancia cardíaca magnética para esos ecocardiogramas que no fueron concluyentes por ejemplo por mala ventana acústica está la lista de chequeo que debe tener un paciente antes de dársele el alta en hospitalización por cardiología la guía también nos aporta unas recomendaciones de hemodinamia y es que en general durante una intervención coronal percutánea generalmente se revasculariza el vaso culpable pero nos dan las recomendaciones de cuando hacer imágenes intravasculares entonces la coronariografía a veces nos puede mostrar claramente el vaso culpable y aún así el hemodinamista puede hacerle pronto un Aibus un ultrasonido intravascular o una tomografía de coherencia óptica para poder y esto aquí tiene importancia es más bien para asegurarse que el estén tuvo un buen landing un buen despliegue que haya quedado muy bien implantado ese estén que no hayan complicaciones agudas del estén esto puede ser tiene una indicación 2A y realmente es bastante fomentado por las guías hay mucho entusiasmo porque de pronto aparezca más estandarización de estas terapias o que sea más universales digámoslo así pero se pueden hacer es una indicación 2A versus hacerlo solo a ojo angiográfico o con programa que determine el grado de estenosis pues también se puede hacer está bien indicación 1 pero a veces pasa que el vaso que no nos queda claro cuál es el vaso culpable en especial en enfermedad coronaria multivaso o por ejemplo cuando hay calcificaciones cuando son lesiones tortuosas que no nos queda claro lesiones intermedias ahí es cuando cobra mucha importancia hacer imágenes y estudiar anatomía fisiología dentro del vaso aunque nos hablan de reserva de flujo fraccional hay que recordar que después de un síndrome coronario agudo en la primera semana todavía hay compromiso en la microvasculatura y esto puede hacer cambios en resistencia en la microvasculatura hay cambios de resistencia retrogadamente en las arterias hipicárticas y hace que la reserva de flujo fraccional digamos que sea no tan fácil de interpretar como en los estados de síndromes coronarios crónicos pero que aún hace hay trabajos que hablan que la reserva de flujo fraccional puede utilizarse en el escenario de un síndrome coronario agudo pero con la salvedad de lo que hace es que se ponga menos estén es lo que hace no modifica eventos cardiovasculares mayores lo que generalmente se utiliza y está recomendado en el algoritmo es el IBUS o la tomografía de coherencia óptica porque nos va a mostrar en esas lesiones que de pronto no le quedan clas al hemodinamista por ejemplo cuál es el vaso culpable por ejemplo que tenga erosiones placas con erosiones que tenga placas con nódulos que tenga una placa con propiamente ruptura o que tenga un diagnóstico diferencial como una disección coronaria ¿cierto? mujeres jóvenes o infartos durante el embarazo o en la primera semana del posparto la causa más frecuente de infartos son disecciones coronarias y esto es un escenario complejo porque la guía nos va a mencionar de que estos pacientes generalmente no le pones un estén a menos que haya mucha zona de riesgo isquémico o comprometido por el infarto o a menos que haya síntomas persistentes o a menos que haya una oculsión completa porque esos pacientes pueden completarse la disección y sí terminar de cargarnos el paciente o eventualmente a estos pacientes no se les puede poner puentes coronarios tan fácilmente porque se terminan de disecar porque hacen estenosis de la de la anastomosis del vaso entonces nos puede permitir ese diagnóstico de síndrome coronario por disección espontánea en las coronarias y esto nos facilita mucho el tratamiento o sencillamente puede que no haya lesión que de pronto nos hayamos equivocado al momento de hacer la angiografía y evaluar a ojo pues la anatomía entonces las recomendaciones van a seguir mencionando aquí el resto de nuestra historia que los estén liberados de medicamentos son superiores a los estén convencionales que ya pues probablemente nadie usa que ya no debemos utilizar los biodegradables aunque hablan muy poquito de ellos que no hay suficiente evidencia por ahora para recomendar angioplastia con balón recubierto de medicamento que la tromboaspiración manual no se recomienda de forma rutinaria y que solo se reserva para pacientes que tengan persistencia del trombo a pesar de que ya los destaparon con guía y valor porque esto puede hacer embolismo se aumenta el riesgo de ACV y que no sabemos hoy en día cómo tratar las oclusiones microvasculares que las sabemos detectar muy bien con reserva de flujo microvascular con eventualmente con imágenes con resonancia pero que no sabemos puntualmente dentro del cateterismo que hacer eso como revascularizarlas porque la fisiopatología aquí no es solo que se rompa el trombo y embolice distalmente sino como lo hemos mencionado en guías previas que haya un edema y que esto ocluya la microvasculatura eso es muy difícil de manejar cuando el paciente tiene enfermedad coronaria multivaso tenemos que plantearnos si el paciente tiene un choque cardiogénico si es un choque cardiogénico el estudio Culprit Shock nos mostró que lo que hay que hacer es una revascularización solo del vaso culpable y después revascularizar cuando el paciente está estable el resto de vaso entonces esto se asocia a menor muerte cardiovascular y a menor lesión renal aguda si el paciente tiene un infarto con elevación del estrés se tiene que revascularizar completamente el paciente preferiblemente en ese mismo tiempo de revascularización en ese mismo cateterismo índice pero que también se puede diferir a 45 días según el criterio de Moinami esos son libres de elegir cuándo hacerlo dependiendo pues cada individualización de cada caso dependiendo de la anatomía lo que tengan disponible etcétera etcétera los infartos sin elevación del ST también se debe optar los estudios CULTIT PRAMIT COMPLIT nos mostraron que la revascularización debe ser completa en un infarto del miocardio pero que cuando no hay elevación del ST esta se puede diferir y podemos inclusive hacerle estos pacientes después de una semana reserva de flujo fraccional y de pronto mirar realmente si las estenosis son funcionales o no hacer esa UOCT en general no hay tanta evidencia como los infartos con elevación de revascularizados completos pero dicen recomendación 2A revascularice los completos siempre que sea posible y ya nos hablan de revascularización híbrida hay pacientes que eventualmente les podemos poner un puente por toracotomía mínimamente invasiva y también ponerles revascularización en un segundo tiempo una revascularización percutánea esto se reserva para pacientes que tienen desentente anterior con compromiso o estenosis que no es susceptible para un estén o en ateromas en la horta ascendente que hacen que una cirugía de corazón digamos la revascularización con cavas con toracotomía convencional sea muy riesgosa riesgo de embolismo o que el tronco principal no esté protegido y no podamos poner un estén tranquilamente y no es susceptible a un estén edades avanzadas que aumentan el riesgo quirúrgico una fracción de adicción menor de 30% que aumenta el riesgo quirúrgico fragilidad aunque ahora hay que plantear muy bien que tan futil es lo que estamos haciendo falla renal esternotomías previas injertos escasos para puentes plantes que no tienen buenos lechos para establecer o construir el lecho vascular del puente pues son puentes que de pronto les hacemos revascularización y nos hablan como es usual del minoca recordar siempre que hay causas coronarias embolismos coronarios enfermedad microvascular espasmo coronario trombosis coronaria sin compromiso de placa ateromatosa puentes coronarios anomalías también rupturas de placas y erosiones que de pronto no son totalmente oclusivas y también hay que recordar que a veces nos puede pasar en el cateterismo inicial eso pasa en las mejores familias se puede pasar el infarto por amputación del vaso y disección aórtica coronaria espontánea están las causas cardíacas pero no coronarias la típica miocarditis cardiotoxicidad cardiometatías por estrés por ejemplo traumas cardíacos etc están las causas no cardíacas que ya las conocemos ampliamente en síndrome de pronto reacciones de hipersensibilidad severas reacciones en síndrome de dificultad respiratoria del adulto y estrés respiratorio más bien enfermedad renal en estadios terminales inflamación TEP sepsis etc etc siempre asegurarnos que el paciente no tenga un ACV esto hace una descarga simpático-memética que puede elevar el ST puede elevar troponinas los minoca se siguen definiendo lo que conocemos es un paciente con síntomas en síndrome coronario agudo con o sin cambios electrocardiográficos con elevación de troponinas de forma significativa pero que cuando le hacemos en cateterismo tiene lesiones epicárdicas si es que las tiene pero estas son menores del 50% o puede ser normal el cateterismo su prevalencia varía dependiendo del estudio y lo intensa que hagamos la investigación y va del 1 al 14% de los síndromes coronarios agudos entonces vamos a hacer el abordaje en tres pasos el primer paso lo hace el hemodinamista cuando el hemodinamista obviamente todos los hemodinamistas hacen una historia clínica completa antes del cateterismo ellos examinan su paciente miran el electrocardiograma estableciendo cuál es el vaso culpable dónde van a buscar exhaustivamente le hacen el cateterismo inclusive si es necesario hacerle ventriculografía cuando las epicárdicas salen sanas pueden optar por hacer ventriculografía y mirar si de pronto es un takotsubo pueden mirar la presión de fin de diastro del ventrículo izquierdo pueden optar por hacer aibus y de pronto las lesiones que no les quedaron clara establecer si es que de pronto tienen realmente una enfermedad teromatosa o pueden hacer pruebas para vasospasmo invocar vasospasmo o pueden eventualmente hacer test para enfermedad microvascular eso lo hace el hemodinamista en el primer cateterismo ¿cierto? eso siempre lo hace y luego está el segundo paso que entramos ahí nosotros de cardiología nosotros nuevamente reinterrogamos nuestro paciente lo examinamos miramos el electrocardiograma establecemos diagnósticos diferenciales miramos que no sea la miocarditis que no esté con sepsis miramos el ecocardiograma lo hacemos ahí mismo la resonancia magnética pues digamos que es el estudio ideal y que siempre debemos atinar a hacer porque nos va a hablar si de pronto la isquemia es o bueno perdón si este origen de minoca es coronario no coronario miocarditis enfermedades infiltrativas etcétera y vamos a mirar de pronto el resto de baterías de paraclínicos para mirar eventualmente si tiene algún diagnóstico diferencial tromboembolismo pulmonar por ejemplo y finalmente cuando tengamos sospecha clínica de hacer el TAC cerebral o el TAC angiotac pulmonar pues de toras con protocolo para TEP cuando estemos buscando diagnósticos diferenciales y el tercer paso es cuando definitivamente en pisos no podemos hacer el diagnóstico no hemos salido en consulta externa tenemos que estar constantemente reinterrogando al paciente repetir el ecocardiograma para ver si encontramos algo nuevo si es necesario repetir la resonancia para aclarar el diagnóstico y enviar la rehabilitación cardíaca que es lo que le ayuda bastante a estos pacientes las recomendaciones que nos lanza la guía en general de la resonancia magnética que siempre se debería intentar hacer en todo paciente con minoca el paciente con minoca de acuerdo al diagnóstico diferencial se le va a hacer una terapia específica y recordar que cuando el minoca se queda sin diagnóstico aumenta la probabilidad de eventos adversos o de desenlaces adversos en esos pacientes y que pues obviamente se haga el seguimiento del algoritmo que nos acaban de recordar en la guía ya para finalizar nos ofrecen las situaciones especiales casi no lo tocan simplemente son como unos párrafos pequeños de cada uno de los escenarios especiales el infarto agonomiocardio de tipo 2 en este caso no hay un accidente de placa es un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno siempre es importante buscar la causa y tratarla no hay un tratamiento específico y que a veces nos tenemos que apoyar en el cocardiano tras torácico y cateterismo para finalmente hacer el diagnóstico de infarto del miocardio tipo 2 es decir ellos son conscientes que a veces no es fácil diferenciar entre un infarto tipo 1 y tipo 2 los pacientes que hacen falla cardíaca aguda en el escenario de un síndrome coronario agudo y que está descompensada la misma falla cardíaca sin síndrome coronario agudo puede elevar agudamente las troponinas y esto podría ser una injera miocardica hay que tenerlo en cuenta pero siempre apuntar de que si tenemos un síndrome coronario agudo y falla cardíaca tenemos que descartar urgente complicaciones mecánicas y esos pacientes generalmente además de la terapia de soporte con diuréticos con soporte ventilatorio mecánico tenemos que hacer un cateterismo inmediato sobre todo si creemos que la falla cardíaca es secundaria al síndrome coronario agudo las complicaciones mecánicas que generalmente las detectamos las sospechamos con una descompensación rápida y aguda de falla cardíaca y demapulinar en síndrome coronario agudo hoy en día ya en la era de la repercusión solo complican 0.42% de los infartos con elevación del ST y 0.06% de los infartos sin elevación del ST pero es importante recordar que a pesar de que son infrecuentes estos pacientes la mortalidad es alta 42% cuando no las detectamos oportunamente que habitualmente les pones un balón de contrapulsación aórtica siempre y cuando no haya insuficiencia aórtica moderada o severa que el manejo quirúrgico debe ser urgente o por lo menos cirugía cardiovascular debe evaluar urgentemente a sus pacientes y definir si los operan o no que a veces en casos de exonadas podemos hacer un manejo percutáneo y que siempre debemos hacer un ecocardiograma transtorácico urgente los trombos intracavitarios generalmente complican el 9% de los pacientes con infarto de miocardio se detectan en general y en especial en pacientes con infarto de la descendente anterior o anteriores y que cuando el ecocardiograma no es concluyente o cuando la ventana acústica es mala nos tenemos sí o sí de apoyar una reacción magnética que detecta hasta un 11% de los pacientes con infarto en miocardio con trombos intracavitarios importante ya nos hablan de que la terapia ya no es únicamente con warfarin la podemos poner en NOAC por 3 a 6 meses lo cual es grandioso y muy bienvenido la pericarditis post infarto hay dos presentaciones la primera de horas hasta 4 días es una forma muy temprana de pericarditis post infarto o el síndrome en miocardio y se puede poner colchicina 0.5 miligramos dos veces al día por 3 meses eso es mandatorio las arritmias ventriculares recordar que en las primeras 24 perdón en las primeras 48 horas si se presenta una arritmia ventricular nos tiene que hacer sospechar de que ese paciente tuvo una reoclusión bien sea en la coronaria o el estén en un escenario apropiado pero que estas arritmias de las primeras 48 horas no modifican el pronóstico a 3 meses o a largo plazo las arritmias que modifican el pronóstico a largo plazo son las arritmias tardías que se presentan después de 48 horas del síndrome coronario agudo complican solo el 6 al 8% de los síndromes coronarios agudos que habitualmente se pueden prevenir ahí está la recomendación de metoporolo intravenoso en el momento del infarto en miocardio con elevación del estén pero que tiene que ir a cateterismo y que además tiene que tener un kilim máximo 2 puntos o estadio 2 rascularizar urgente estos pacientes es lo que generalmente termina salvando la vida la mortalidad mayor si aparecen después de 48 horas en esos pacientes que hay que evaluar tempranamente poner un CDI como prevención secundaria y antes de 40 días si el paciente no hizo ninguna arritmia pero la febis sigue por debajo del 40% del ecocardiograma y control nosotros deberíamos plantear con electrofisiología poner un CDI importante a quienes les ponemos tempranamente un CDI antes de esperar el ecocardiograma de control que se hace generalmente 6 a 12 semanas cuando la febis está reducida y a los pacientes que hacen taquicardias ventriculares polimórficas o que hicieron fibrilaciones ventriculares tardías los pacientes les ponen un CDI sin esperar el ecocardiograma de control los sangrados los sangrados no son nunca buenos siempre se usan a mayor riesgo cardiovascular no solo propiamente por el sangrado sino que por el sangrado habitualmente suspendemos terapias tan importantes como la antiagregación dual o inclusive las estatinas entonces siempre que haya un sangrado importante los pacientes que nos obliga a suspender la terapia antiagregante dual tenemos que ser muy proactivos y tratar de reiniciar la terapia antiagregante dual una vez se haya resuelto y controlado el sangrado siempre que sea posible y plantearnos la posibilidad de escalonamiento de terapia antiagregante dual y que le podemos tratar ya comenzar a pensar en clopiorel como el segundo antiagregante sobre ticareroprasuril en cuanto a las bradiarritmias son las mismas recomendaciones de siempre excepto que aquí aparece una nueva recomendación bueno aquí ya nos dicen que si el paciente está estable podemos esperar 5 días y esperar si se resuelve el bloqueo después del infarto si se resuelve no es necesario ponerle marcapasos a ese paciente mientras tanto le podemos poner inotrópicos y vasopresores según lo que requiera el paciente inotrópicos y que ah bueno aquí está si el paciente pues obviamente está estable si el paciente está en el escenario en un post infarto no es necesaria poner marcapasos a menos que después de 5 días persista con el pues con el bloqueo de alto grado en cuanto a las comorbilidades simplemente hay que mencionar que la enfermedad renal crónica aumenta el riesgo cardiovascular y desenlaces adversos y que habitualmente cuando vayamos a llevar a cateterismo a este paciente tenemos que hidratarlo muy bien solución selena no nos da ninguna estrategia simplemente dicen que rehidratarlo muy bien utilizar contrastes de bajo o isosmolares bajo osmolaría o isosmolares y que habitualmente nosotros con rehidratación lo vamos a hacer muy bien sobre todo cuando la tasa de que estrasen menos de 30 mililitros por minuto no mencionan de pronto la estrategia de estatinas de alta potencia o alta intensidad pero esa es otra estrategia para poder hacer nefropatía tampoco mencionan el preacondicionamiento isquémico que puede ser dependiendo de lo que tengamos acordado con nefrología pero también puede ser una opción atractiva para evitar la nefropatía por contraste en cuanto a la diabetes mellitus simplemente recordar que le hacemos terapia que todo paciente debe tener búsqueda activa de diabetes mellitus durante un síndrome coronario agudo que le damos terapia hipoglicemia es decir insulinoterapia cuando persistentemente la glicemia está por encima de 200 que nos tenemos que asegurar después de la hospitalización si el paciente realmente tiene diabetes porque el infarto puede hacer hiperglicemia no necesariamente tener diabetes mellitus aunque esto se resuelve con una hemoglobina glicada en el momento en el escenario agudo y que finalmente cuando vamos a definir la terapia hipoglicemia estos pacientes son más bien normoglicemiantes porque hoy en día ya las terapias son más bien normoglicemiantes tenemos que apuntar a buscar terapias que modifiquen el riesgo cardiovascular no lo mencionan puntualmente pero seguramente están hablando de buscar ISGT2 o GLP1 esas son las terapias que generalmente nosotros vamos a buscar adicionar a los pacientes en un escenario y según los recursos que tenga el paciente y nuestro sistema salud pacientes ancianos generalmente pueden o no ser frágiles los pacientes que no son frágiles debe ofrecérsele toda la terapia que se le ofrece a un paciente que no es anciano el mero hecho de que tenga más de 80 años no debe ser una excusa para no revascularizar a un paciente ahí se debe individualizar caso a caso los pacientes que no revascularizamos son aquellos pacientes que tienen fragilidad deterioro cognitivo en cuyos casos revascularizar es algo futil y si lo sometemos a todo el riesgo isquémico y todo el riesgo de sangrado con las terapias de revascularización y finalmente los pacientes con cáncer los pacientes con cáncer generalmente se les debe ofrecer toda la estrategia de revascularización antisquémica que tenemos cuando la sobrevida supera los 6 meses en especial cuando es mayor de 12 meses cuando es futil cuando la sobrevida estimada por hematocología es menor a 6 meses pero es importante que cuando decidimos revascularizar estos pacientes estos pacientes son particulares tienen riesgo más riesgo trombótico y más riesgo de sangrado y además tienen el riesgo de interacción con las quimioterapias si vemos que hay una y tenemos que analizar una por una las quimioterapias del paciente porque las quimioterapias que son cardiotóxicas toca suspenderlas y hacer una junta con hematocología para definir cuando reiniciamos estas terapias antisquémicas la estrategia antiagregante de estos pacientes y antitrombótica cambia por ejemplo a ellos les podemos poner aspirina con más de 10.000 plaquetas les podemos poner clopidurel con más de 30.000 plaquetas y les podemos poner otro antiagregante potente con más de 50.000 plaquetas ya finalmente el tratamiento a largo plazo siempre es importante darle salida asegurarnos de que el paciente tiene toda su medicación que lo vio reventación cardíaca que entendió toda la medicación que se le entregó recomendaciones inclusive por escrito verbal por escrito que incluimos a la familia que vamos a hacer cosas tan importantes como asegurarnos que el paciente no tenga tabaquismo y si lo tiene darle las recomendaciones de abstinencia darle las recomendaciones nutricionales y que lo vea un experto en nutrición que vaya a rehabilitación cardíaca esto es tan importante como la medicación la guía hacen call to action porque no estamos mandando a nuestros pacientes a rehabilitación cardíaca así tengan la indicación solo el 40% llegan a rehabilitación cardíaca y manejar todo el ambiente psicosocial también es importante asegurarnos que tengan la medicación apropiada que hayamos establecido el riesgo isquémico de sangrado que nos aseguremos de que tenga un perfil lipídico en el ingreso del síndrome coronario agudo y tenga un control 6 a 12 semanas después de que le iniciamos o le modificamos las terapias y pues que obviamente le hagamos promoción de la adherencia al tratamiento hay un video que no hay que casi nadie vio pero que la adherencia es un marcador de mortalidad si usted no se asegura de la adherencia al paciente le aumenta la mortalidad del paciente el paciente sin adherencia mayor al 80% tiene mayor mortalidad que los pacientes con buena adherencia finalmente buscar las metas cardiovasculares una sistólica menor de 130 siempre y cuando el paciente lo tolere un colesterol LDL menor a 55 ahí entro en controversia con las recientes guías de síndrome de enfermedad coronaria crónica de los americanos y una hemoglobina glicada menor al 7% siempre importante enviarlos a rehabilitación cardíaca esto no nos puede faltar si ustedes hablan de 4 fantásticos de 4 terapias fundamentales nosotros meditaron decimos que no son 4 son muchas más pero por lo menos 5 y debe incluirse la rehabilitación cardíaca entonces todo paciente con un síndrome coronario debe tener estatinas de alta intensidad ¿cierto? debemos hacer iniciar la terapia si el paciente ya venía con terapia estatinas de alta intensidad se podría pensar dependiendo en los niveles de colesterol de ingreso en adicionar inmediatamente la SETIMIBE le hacemos un control 6 a 12 semanas después si todavía persiste ese colesterol por encima de 55 miligramos de silitro y aún no lo tiene le dejamos la dosis intensiva de estatinas y le agregamos SETIMIBE o le adicionamos el IPSSK9 si ya tenía SETIMIBE y dosis intensivas de estatinas entonces prácticamente el racionamiento es si el paciente nos llega 6 a 12 semanas a la consulta externa y el colesterol LDL está todavía por encima de 55 miramos cómo está el paciente si tiene estatinas y no están intensivas las llevamos al tope si lo que le falta al paciente para llegar a esa meta es un 25% de bajar el colesterol le podemos adicionar SETIMIBE y le ponemos un nuevo control 6 a 12 semanas después de colesterol LDL si persiste por encima en ese control el colesterol LDL por encima de 55 le adicionamos el inhibidor de PSSK9 hoy tenemos disponible Evolucumab Alirucumab y prontamente vamos a tener Inclisiran todavía no lo tenemos en nuestro medio porque falta el registro en vivo conclusiones cuando nos llega un paciente el síndrome coronario ahora se asume como un espectro no como patologías distintas cada una siempre tenemos en cuenta la CS anormalidades electrocardiográficas contexto clínico estabilidad clínica tenemos que definir si el paciente tiene un infarto con elevación del ST sin elevación del ST o en inestable y si es sin elevación del ST si tiene alguna presentación de alto riesgo recuerde que son 6 criterios la terapia antiplaquetaria siempre va a llevar aspirina y elegimos el segundo antiplaquetario para suureliotica que es lo mejor que clopiogrel clopiogrel en escenarios puntuales pacientes frágiles ancianos extremos o que de pronto tengan alto riesgo de sangrado y le adicionamos la terapia anticoagulante recuerden que la parina no fraccionada sigue siendo la indicación 1 y 2A para la de bajo peso molecular que funda parinux sigue apareciendo con indicación 1 para infarto sin elevación de la terapia pero ya hablamos de lo que puede pasar si el paciente pasa en su predesnivel del STM que piense rápidamente de revascularización si tiene un infarto con elevación del STM llegue rápidamente ese paciente a una PSI pero es que si no lo puede hacer una PSI en los siguientes 60 minutos cuando su hospital tiene cateterismo o no lo puede hacer en los siguientes 90 minutos cuando usted está en un hospital que no es apto o que no tiene posibilidad de hemodinamia pues trombolice ese paciente pero que ese paciente tiene un infarto sin elevación del STM y presentación de muy alto riesgo si tiene eso hay que hacer el cateterismo inmediatamente lo más rápido posible pues él puede morir ahí si el paciente tiene un infarto sin elevación del STM pero no tiene presentación de alto riesgo puede hacer el cateterismo en las siguientes 24 horas sin tanto afán y pensar en la prevención secundaria elegir muy bien la terapia antitrombótica no solo el tipo de antiagregante sino la duración del mismo que va a depender del riesgo isquémico y desangrado que siempre se deben establecer en la hospitalización índice que se deben pensar siempre en ser proactivos con manejar los lípidos cada 6 a 12 semanas mientras esté por fuera de metas estar haciendo control de lípidos ahí está también el video de dislipidemia buscar que el paciente si está fumando activamente deje de fumar y se abstenga del tabaquismo enviar los pacientes a rehabilitación cardíaca solo el 40% de los pacientes candidatos a rehabilitación cardíaca van a la rehabilitación y si usted no me cree la rehabilitación cardíaca reduce la mortalidad 28 al 36% de los pacientes que se han infartado y que buscar el control del factor de riesgo cardiovascular y pues solamente asegurarnos que el paciente tiene un buen ambiente psicosocial lo logramos si me acompaña hasta el final de este canal hasta el final de este video muchas gracias y nos veremos en los siguientes videos del canal muchas gracias y nos vemos en los siguientes videos